Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos, agradecemos el privilegio que Dios nos da de poder dejar que nosotros una vez se anhela ese deseo y esa determinación de invertir nuestro tiempo en reuniones donde nos podemos aquietar y poder enfocar nuestra atención, nuestro interés. Es la palabra de Dios de la cual puede venir a escena y suplir de nuestra necesidad. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos que han visitado de lejos, de los diferentes lugares. Gloria al Señor. Estamos tan agradecidos a Dios de poder ver. Es algo especial cuando uno ve que creyentes aman la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos que hemos visto ese esfuerzo grande también. Los hermanos de allá de Urranche y Paraíso, San Ignacio. Gloria al Señor. Y así nuestros hermanos de hermano Marco de Santo Domingo, a los tiempos, nos hemos visto. Dios lo bendiga grandemente. Aleluya. También los hermanos de García Moreno, Dios lo bendiga. Ellos siempre están conectándose. Es bueno verlo a los tiempos. Dios lo bendiga a los hermanos. José Jardín, también hermana de San Ignacio de Tabalo, provinicio. Dios lo bendiga a todos. A los hermanos de Quevedo, Dios lo bendiga. De todos los hermanos de Dios, Dios lo bendiga grandemente y así nuestra misión también. Así una jornada un poco con esfuerzo. Pero queremos tratar de enfocar nuestra atención en verdades que puedan ser una real gran ayuda para cada creyente. Vamos a leer nuestras Biblias. El Evangelio de San Mateo. 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 Vamos a leer aquí una escritura. Capítulo 12. El Evangelio de San Mateo. ¡Gracias. San Mateo capítulo 12 Dice el versículo 22 San Mateo capítulo 12 versículo 22 Entonces fue traído a él, a Jesús un endemoniado ciego y mudo Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba Y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Malos briseos al oírlo decían Este no echa fuera demonios sino por Belzebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Y si Satanás echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echa fuera a los demonios por Belzebú ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por lo tanto ellos serán vuestros jueces Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Porque ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa El que no es conmigo contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Oramos un momento Señor Jesús Queremos agradecerte Esta oportunidad que tenemos Señor con nuestros hermanos Para Aquietarnos Señor Y enfocar toda nuestra atención en tu palabra Sabiendo Señor que Hemos caminado nuestra jornada en la tierra Hemos intentado muchos Vivir y degradando de ti Hemos usado cada recurso Señor Y no ha sido Y no ha sido lo que Adentro de nuestra alma Realmente esté satisfecha Pero entendemos por el mensaje La receta correcta Y eso es Señor La realidad sublime y todopoderosa de tu palabra A la cual si nos acercamos Señor Con el entendimiento De la gloria que ella tiene Y del precio que se ha pagado para tener acceso A los beneficios que ella contiene Para cada una de nuestras necesidades Entonces es imposible que no seamos bendecidos Confiando en ello Y agradecemos esta oportunidad que nos das En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Gloria a su Señor Observe Esta escritura Porque la gente tenía la historia Donde Se veía En el tiempo antiguo Y a profetas Operar el poder de Dios Y podían ver a veces Como en los días de Elías Como en los días de Eliseo El efecto del poder de Dios Pero cuando nosotros pensamos en el poder de Dios Todo Simplemente Se piensa que es algo mágico Que es algún poder que viene Y bueno ya está Un milagro y todo por el estilo Y cuando vieron a Jesús Suceder estas cosas La gente estaba impresionada Porque eran bienes Siendo Enfocados En beneficio de las personas Y la Biblia registra Y dice que la gente El versículo 23 Estaba tonita Y decía ¿Será este aquel hijo de David? Estaban impresionados El ver Como es que una persona Podría ser liberada De este tipo de ataduras Todo tipo de enfermedad Y todo tipo de cosas cerradas Tienen un principio Como todo Toda la vida correcta Tiene un principio Un origen Y Cuando ellos pensaron así Rápidamente Jesús está haciendo una obra Pero al pensamiento De la gente Que ellos Son los necesitados Pues están Están impresionados Pero a los líderes Bajo un pensamiento Para darle la contra Y decían Pues él No echa fuera demonios Sino por Porque él mismo Está endemoniado Él es el príncipe De los demonios Por eso que le obedecen Los otros Que son sus Soldados Él es el jefe De los demonios Que pensamiento Pero Jesús Va a revelar El misterio De como funciona El mundo invisible Aquí De que se trata Las cosas Jesús dice Para empezar Hay leyes Escucha esa cosa Hay leyes Y de esas cosas Tenemos que nosotros Entender Hay leyes Que Inevitablemente Funcionan Y no hay forma De que Sea diferente Una de las cosas Que Jesús Enseña aquí Es en el versículo 25 Estas son las cosas Que tenemos Que nosotros Entender Que si operamos En esa condición Definitivamente Hermanos Usted seguro Y cada uno De nosotros Buscamos a Dios Por una vida Mejor Porque queremos Ser bendecidos Disfrutar De las cosas Que Dios Ha provisto Si Y Dios Quiere nuestro bien Pero hay un Ser egoísta Que Satanás Que definitivamente Hará de todo Se acercará a usted Y trabajará En la esfera De su mente Produciendo Pensamientos Porque la Biblia Dice aquí Que esto fue En la esfera De su mente Dice la Biblia Versículo 25 Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Él pudo haber Dejado que piensen Porque no hablaron Pero Él Lleno de amor De gracia Empieza A atacar A ese espíritu En la esfera De los pensamientos Y es ahí Donde Tenemos Cada día Que aprender Cómo administrar El mundo De nuestro pensar De nuestro hablar De nuestro Actuar Para que le vaya bien Si es un padre No solo quiere Que le vaya bien Él Quiere que también Le vaya bien A su hogar No solo en tiempo presente Pero En lo que resta Del camino Si es una madre igual Pues si es Un hijo Él no quiere traer Una mala atmósfera Y desgracia A la familia Salvo que Haya sido arrastrado Más allá De lo que Un humano Común Puede pensar Ningún padre Quiere ver En desgracia A su mamá O ningún hijo Quiere ver En desgracia A su mamá A su papá Por causa de él Y hará Lo posible Que no sea así Pero cuando él sale Y es llevado Fuera de su Condición normal No le importa Pero aquí En la vida cristiana Cada uno Automáticamente Siempre debe Examinar Lo que está buscando En el mundo de Dios Porque cada vez Que usted se acerca A Dios Es como Saqueo Señor Hijo de David En misericordia De mí Bartimeo Empezó a aclamar Y a gritar Y los discípulos Le decían Hale caso Ya nos ensordece En los oídos La voz De detrás De nosotros Y Jesús le dice ¿Qué quieres? Sabía que estaba ciego Le digo ¿Qué quieres? ¿No? Debería ser específico Con lo que pedía Pues quiero la vista Entonces Pues ten la vista Entonces nosotros Debemos entender Por la palabra de Dios Que es lo que estamos buscando Para nosotros Y luego Que pensamos De nuestra familia Que pensamos De nuestro hogar Que pensamos De nuestro pueblo Que pensamos Del pueblo Del mensaje ¿Qué usted piensa De Dios? ¿Cuáles son Sus deseos Para Él? ¿Sí? Ahora Jesús dice En el versículo 25 Sabiendo los pensamientos De ellos Les dijo Cuando ellos Empezaron a pensar esto Ha de ser Por el diablo ¿Cómo? ¿Cómo puede ser De Dios? No cuadraba ¿Cómo puede ser De Dios Si no está conectado Con ninguna iglesia Presente? Con Ni siquiera está En amistad Con ninguno De los predicadores Del día presente ¿Cómo puede ser De Dios? Definitivamente Era algo Ilógico Que sea de Dios No le hemos visto Que va a escuchar A ningún predicador A ella ¿Cómo puede ser De Dios? Y luego Pero echa fuera Demonios De mi lado No, no, no Dijeron para mí Que ha de ser Que el jefe De los demonios Tenga Él Por eso Solo de otros Le hacen caso Ven el jefe Le da órdenes Y se van Los otros demonios Los demonios Que están en la gente No son los jefes Son como nada más Los siervos A decir que el jefe De los demonios Ven el cebu El príncipe De los demonios Está ahí Entonces viene Y tiene que obedecerle Ya retírese Retírese Y se van Esos pensamientos Vinieron a ellos ¿Por qué? Porque al juzgar Con su vista Nosotros nos encerramos Y queremos encerrar A Dios también En nuestro mismo mundo De que si Dios Va a hacer algo Lo tiene que hacer De acuerdo a la manera Que ya está establecida Y si usted mira la Biblia Nunca Jamás se manifestó Dios Jamás Nunca El profeta dijo Yo desafío Que me prueben por la historia Dios nunca Se manifestó En una denominación En un sistema religioso Organizado Nunca Cada vez que Dios Usó a alguien Es porque estaba Fuera del sistema El sistema siempre Nos pone bajo el concepto De los hombres Y eso impide El obrarlo de Dios Ahora Cuando Jesús empieza a entender Y pudo haberlo dejado Que piensen así Hay a ellos Pero en su amor Él entendiendo Los pensamientos Entendiendo que Satanás ha sembrado Esa plaga en ellos Y en los pensamientos De pensar Así Jesús sabe que Ellos perecerán Satanás Es un Es un tremendo Ser malvado Y es bien despiadado Y bien eficaz En matar Robar Y destruir Y eso pues Quiere hacerlo Con cualquier persona Trabajar en la esfera De su pensamiento Jesús empieza a enseñarles Entonces leyes Del mundo invisible Ley de destrucción Y leyes De vida Leyes de muerte Y leyes de vida Y eso es lo que Queremos que usted Conozca Estas cosas Para desactivar Cualquier La andes de Satanás Contra a usted Y que no le vaya mal Ni a usted Ni a los suyos Y aquí tenemos Jesús enseñando esto Entonces dice Sabiendo Jesús Los pensamientos de ellos Les dijo Observe Les dijo Les enseñó Todo reino Dividido Todo reino Dividido Contra sí mismo Es ¿Qué más? ¿Qué pasa? Asolado Toda Ciudad O casa Dividida Contra sí misma Ya no permanecerá Para que Para que Una nación Una ciudad Una iglesia Una persona Para que Satanás Pueda destruir A una persona Para que Satanás Pueda arruinar A una persona Tiene que lograr esto Tiene que lograr Que dentro de él Haya dos fuerzas Dentro de él Que dentro de él Este el deseo Quiero hacer las cosas bien Pero luego También Quiero hacer las cosas Erradas Que dentro de él Este La actitud Positiva Pero también la negativa El ánimo Y el desánimo La alegría Y la tristeza Mezclando Cosas opuestas Si una persona No vigila Si Estas cosas Él debe entender Por eso Dios dijo Cuando mezclaron Aquí Es la misma regla Por eso cuando usted Va a Apocalipsis 3 Y mezclaron Lo caliente Con lo frío Se hizo tibio Y Dios dijo eso Satanás Para matar A la iglesia De la odisea Para acabar Con la vida De ellos Con los pentecostales Tuvo que llevarlos A esta condición De que en ellos Haya dos fuerzas Opuestas Si Voy adentro Si yo quiero cambiar Pero me jala esto Dos cosas Si Y eso es lo que usted Tiene que vigilar Tiene que entender Como trabajar Como administrar Su mundo interior Para evitar La destrucción Suya Primero Para evitar Que Satanás Primero lo aniquile A usted Y luego lo usa Para destruir A otros Si Entonces Cada persona Esta es la regla Que Jesús enseña Si Les dice No puede mezclarse Dios y el diablo En otras palabras Porque desde Génesis Dijo Dios Lo que es luz A un lado Y lo que es Tinieblas Al otro lado Puede ver Esa regla En Génesis Dios separó La luz Que hizo el diablo Para traer el caos La destrucción Mezclo luz Con tinieblas Todo era un caos Pero cuando Dios vino Para traer la restauración Lo primero que Dios hizo Separó Dios La luz De las tinieblas Trajo a escena La luz Y lo separó Colocó las tinieblas En un lado Y la luz En el otro lado Entonces desde ahí Empezó a traer De regreso La sanidad De la tierra Si Eso es Desde Génesis Entonces Pero así como sucedió En la tierra Es el mismo plan Y las mismas leyes Para una persona Para un individuo Siempre debemos Nosotros vivir Y leer la palabra De Dios Buscando Captar verdades Que ayuden Al ser humano Que ayuden Al Hijo de Dios Claves de vida Claves de poder De libertad Si De unidad Con Dios De esa manera Siempre debemos Ir a la escritura Entonces Una de las cosas Que debemos entender Es Debemos luchar Porque muchos De nosotros Dejamos No nos damos cuenta Por momentos Nos ponemos contentos Por otro momento Nos ponemos curiosos Por un momento Nos ponemos alegres Por otro momento Dejamos que la tristeza No se invada Nada malo Parece en el razonamiento Humano Pero Jesús En su amor Viene enseñándonos Que para que una persona Sea destruida Para que una persona Llegue a su fin Si Tiene que En él Tomar lugar Dos poderes opuestos Si Entonces Toda casa Es En el lenguaje de Dios Una casa es un creyente Que una persona Dividido contra sí mismo Si Por un lado Usted quiere hacer lo correcto Quien sufre Los deseos errados Que están en usted Sufren Por otro lado Hace lo errado Y los deseos correctos Que están en usted Sufren Siempre tiene a alguien Sufriendo adentro Usted debe entender Así no se administra Una casa Porque así Lo está llevando A su ruina Su propia vida Tiene que aprender A tomar una decisión Que dejar Que fuerza dejar Que se manifieste En su vida Bien la luz O las tinieblas Bien frío O caliente Se da cuenta Estas son leyes Que funcionan En el mundo invisible Dios que conoce Como Satanás Sobra para destruir Viene y nos revela La forma En la que Él trabaja En el ser humano Dice ¿Dónde estaba eso? En sus pensamientos En sus pensamientos Estaba Que Satanás Sí puede echar Y puede echar fuera A Satanás Que una persona Con el poder del diablo Se puede traer sanidades Que sí puede hacer Bien a la gente Entonces Jesús le dice Todo reino Dividido Contra sí mismo No va a permanecer Si Satanás Dice el versículo 26 Echa fuera a Satanás Está dividido Contra sí mismo Está dividido No pero El jefe viene Y le dice Váyanse No Jesús dice Satanás Nunca puede estar Contra Satanás Y si Satanás Se pone contra Satanás Ha llegado El fin de ese reino ¿Sí? Ha llegado El fin de ese reino Y si Satanás Echa fuera a Satanás Contra sí mismo Está dividido Ah está dividido No hay problema Dice Entonces dice Si está dividido Jesús mismo Pregúntese ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Ahora hay algo Que en Dios Existe Y hay algo Que Dios no existe En Dios nunca existe La destrucción Dios no puede Destruir a nadie Dios no puede Matar a nadie Dios no puede Destrozar Castigar a nadie La gente dice Dios me está Castigando Dios te va a castigar Dios te va a poner En el juicio No, nada En Dios no existe eso En Dios existe Solo la vida La bondad El amor El gozo La paz La paciencia La dignidad Y todo por el estilo En Dios existe Solo eso Pero Miremos Para examinar Un poco Esas cosas Aquí en el En el libro De Segunda de Reyes Primera de Reyes Primera de Reyes Observe Aquí hay una escena Donde Hay un rey Que era Josafat Usted sabe Amaba a Dios Acab detestaba Los profetas Porque Jezabel Lo incitó a ello Y no amaba a Dios Y cuando Elías Venía Pues tenía muchos Problemas con Acab Y Jezabel Pero Josafat Pues creía Y amaba El profeta Elías Y a cualquier profeta Pero Por afectos ¿No? Satanás Trabajó arduamente Que Sobre todo Sus hijos Josafat Era muy Afectuoso Al mayor Que era Joram No podía Negarle nada A Joram Josafat Trabajó Y armó Su ejército Con las mejores Armas Para hacer guerra A Acab Y destruirlo Porque sabía Que Jezabel Había destruido A los profetas Y Jezabel Sabía Bajo la unción Del diablo Que no podía Pelear con Josafat No le podía Hacer frente A Josafat Porque Dice la Biblia Nadie Se atrevía A hacerle guerra A Josafat Dios lo había Menecido Y engradecido De gran manera Entonces Satanás Satanás Logró El plan de Satanás Siempre será eso Llevarlo a una persona Para destruirlo Para derrotarlo Tiene que llevarlo A la persona A ese punto Donde dos poderes Haya en su vida Si no No lo puede hacer frente Si no No puede hacer nada Contra una persona Que ha decidido En mí solo va a estar Un poder Entonces que hizo A través Jezabel empezó A instruir a su hija Llamada Atalía Si Que empiece A tal vez A mandarle mensajes Notas Si sería hoy Pues por el Facebook Y todo por el estilo Corán Como está Y mandarle una foto Y bueno Y te admiro De verdad no hay jóvenes Como tú Un gran príncipe Y enséñame De la palabra Josafat Corán Enséñame la palabra Enséñame Mándame unas citas Si Y Corán Cayó pues en La trampa ¿Por qué? Si el diablo Hubiese Sabido Que no era Corán Era otro hijo De Josafat Hubiese ido Al otro hijo Y Corán No se da cuenta Que no es que lo ama Sino que Él está siendo usado Para introducirse En el mundo de Judá Y Entonces Corán Papá No pelees Contra ellos Mira Hay una muchacha Dice que quiere Aprender la palabra Si Me pide citas Más bien Dame citas Para enviarle Si Y poco a poco Empezó a establecerse Esa relación Con Corán Cuando esa relación Se hizo fuerte Papá Dice que quiere visitarme ¿Dejarías? No Papá Y se ponía a llorar ¿Qué pasa hijo? No quiero comer Pero come Es que no quieres Que me visite Atalía Ya está bien Pero una vez no más Cuando Atalía llegó Dice la Biblia Instruida por su madre ¿Cómo está Gran rey Josafat? Usted es un gran Siervo del Señor ¿A poder abrirme A hablar Algo de la palabra? Poco a poco El corazón de Josafat Fue ablandado Y se dejó jalar Al mundo de los afectos ¿Sí? ¿Sabe que a mi mamá Le gustan los sermones Suyos? ¿Qué? Sí, me habla Bastante bien De usted Y dice que algún día Si nos pudiera visitar Era un plan Porque Jezabel No podía pelear Con Josafat No lo podía destruir Fue un trabajo Ardo Paciente Pero al final La Biblia registra En Primera de Reyes 22 Es que Jezabel Logró Su objetivo Tres años Pasaron Siguera Entre los sirios E Israel Y aconteció Al tercer año Que Josafat Rey de Judá Descendió Al Rey de Israel Ahora Se fue Ese objetivo Fue logrado Quería destruir A Jezabel Pero ahora Se va Al Rey de Israel Y el Rey Dijo Sus siervos ¿No sabéis Que Ramón de Galad Es nuestra Y nosotros No hemos hecho Nada para tomarla De mano Del Rey de Siria Y dijo A Josafat ¿Quieres venir Conmigo Y pelear Contra Ramón de Galad? Josafat respondió Al Rey de Israel Yo soy como tú Que mentira Dejó que esto Venga a él Yo soy como tú Mi pueblo Como tu pueblo Que mentira Empieza a confesar Mis caballos Como tus caballos Dijo luego Josafat Al Rey de Israel Yo te riego Que consultes Soy la palabra De Jehová Él era A Dios Si, si, si Estamos unidos Pero de todos No se podía olvidar Que la palabra De Dios Era primero Pero Ya estaba Aconsejado Acá por Jezabel Le decía Él si viene Va a pedir profetas Y dice Es que hay que Preparar profetas Si Hermano Jezabel Era La que mataba Cada profeta Pero porque Ahora se preocupó De tener profetas Porque sabía Si Josafat Viene Va a pedir profetas Y dice Es que Sabe Que necesitamos Un profeta Que lo necesita Jezabel Matarme Seguro Decían Nadie Quería No Ahora no es Para rotar Y no entendían Que raro Y llegaban Tal vez Asustados Los profetas Los profetas Ahí Y les atendía Y les vestía Bien Que está pasando Aquí no entendían También se dejaron Engañar Los profetas Cambió Jezabel Ahora ya Vuelta Al señor Jezabel Si Lo hizo Porque sabía Que Josafat Necesitaba Profetas Usted puede ver A Jezabel Matando Todos los profetas Pero aquí Ahora ya tiene 400 profetas Josafat dice Pero consultemos La palabra De Jehová Josafat dijo Aquí Ellos no tienen Profetas Y ya estaban Preparados Si Dijo acá Están Y salió No uno Hermano 400 Leamos un poco Dice Josafat dijo Yo creo que consultes La palabra De Jehová Entonces el rey De Israel Reunió a los profetas El rey De Israel Reunió a los profetas Como 400 Hombres Hermanos Y Jezabel No le quería Dejar Ni uno Se los mataba Todos Pero ahora Tiene 400 Profetas Porque había Un plan Para llevarlo A Josafat A un mundo Donde No solo La palabra De Dios Esté en él Pero un mundo Donde dos poderes Estén en él El bien Y el mal Para poder Destruir a alguien Siempre hay que Llevarlo a una Persona A la fe Y a la duda Si Al buen deseo Y al malo Al buen pensamiento Y al mal pensamiento Es una estrategia Nos acostumbramos A vivir de esa manera Sin saber que vamos A nuestra destrucción Para que una persona Sea destruida Sea arruinada Tiene que vivir En ese mundo De lo bueno Lo malo Si Acaso no dice Que para que vayan A la marca de la bestia Tienen que tener Ricos Pobres Pequeños Grandes Fuerzas opuestas Siempre Si Estamos entendiendo Como Satanás Trabaja Para que usted Sepa Como administrar El mundo interior Suyo Para que Satanás No pueda Tocarlo jamás Queremos ver Un pueblo victorioso Estamos viendo Las leyes De la palabra De Dios Por la cual funciona En el mundo invisible Entonces dijeron Como 400 profetas 400 hombres A los cuales dijo Iré a la guerra Contra Ramón de Galad O la dejaré Y ellos dijeron Subbe porque Jehová La entregará En mano del rey Bien entrenados Que tremendo Esos profetas Se sentían admirados Cambió Jezabel A ver profetas Ahora si Aquí tienen Una superiglesia Un salario Oh No este es el señor Hoy estaban impresionados De cuanta atención Se les daba Tal vez se les sacó Del campo Y ahora Atendidos En la casa del rey Y sabe que Se sentían ahora Deudores Es terrible Por eso Por eso Por eso Muchos años No ha pasado Nada en la vida cristiana ¿Por qué? Porque venía alguien Yo te voy a poner Como postura ya Yo te ordeno Y esa persona Se sentía pues Deudor Del que lo puso allá ¿Si? Y luego lo veía fallar No decía nada Porque uy A él le debo Lo que tanto ha hecho Por mí Es terrible Cuando una persona Le debe favores A otra persona Pero si usted Debería ser sabio Si le debe favores A alguien Más le debe A Jesucristo Más le debe A Jesucristo Entonces si vamos A ser justos Y vamos a A ser gratos Con lo que le debemos Favor Y empecemos Con el que le debemos Más pues Con él Seamos más agradecidos Más leales Y fieles Empecemos De esa manera Pero mal Que tal vez Le debemos unos centavos Y a Jesús Le debemos millones Y no importa No hermanos Si no es Entonces Bien entrenados Y profetizaron De esa manera El versículo 7 Dice Josafat dijo Hay aquí algún profeta Dije va por el cual Consultemos Rápido Josafat conocía La escritura Hermano Estos son falsos Estos están agradecidos Estos no son profetas De verdad Hay alguno más Se dan cuenta No funcionó Porque Josafat Dice la Biblia Que era tan experto En la palabra de Dios Que llenó Toda Judá De maestros Que al pueblo Aprendiese la palabra De Dios Usted sabe La historia de Josafat Y cuando mira A los profetas Y todos a una Jehová está contigo Y sabían La profecía De Elías Entonces dijo Josafat Pero no hay uno más El rey de Israel Él respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual Podríamos consultar a Jehová Si hay uno Solo quedó uno Que escapó Nada más Aparte de Elías Hay uno Dice Es Micaías Hijo de Inla Pero yo la aborrezco A esa Porque nunca Me profetiza bien Dice Solamente mal Josafat dijo No hable el rey así Quisiera oírlo Dice Bueno Vayan a llamar Pero mandó embajadores Soldados También le pusieron La espada en el cuello Y le dijeron Te atreves a profesar Contra el rey Lo que te pasa Di como los demás Así que le decían Bueno le decía Pues entonces Córtenme el cuello Porque Nunca diré Lo que ustedes dicen Si no lo que Dios dice Y usted sabe la historia Como vino Micaías A la escena Y aquí está el secreto Exactamente Revela Lo que Dios es Para lavarnos Del pensamiento Que mucha gente piensa Dios me está castigando Dios me destruye Ten cuidado Dios te va a castigar Si alguien le preguntara ¿Puedes mostrarme En la Biblia Que Dios hace eso? Dios te va a destruir ¿Puedes mostrarme En la Biblia Que Dios hace eso? Porque la Biblia dice El que viene a robar Matar y destruir Es Satanás Y para que alguien Sea destruido Tiene que ser Un reino dividido Entonces dice aquí Viene Josabat A la escena Ya usted sabe La historia de estos profetas Y esta es una escritura Que el profeta Pues Después de los sellos Aún antes Nunca dejó De predicar Nunca esta escritura Porque revela El mundo invisible Si Y son los días De Elías Si Y aquí es el mover Después de Elías Porque Micaías Es un creyente Del mensaje de Elías Si Entonces Y Micaías Vio Estos tres poderes Sueltos Tres poderes Dice el profeta Poder político Religioso Y eclesiástico Lo vio Los tres poderes En unidad Poderes políticos Reyes unidos Poderes religiosos Profetas unidos Con reyes Y poderes demoníacos Vio un Vio demonio salir Del infierno Dijo Y se vinieron a unirse A reyes y profetas Vio los tres poderes En unidad Vio la escena del fin Exactamente Lo mismo Entonces dice aquí Versículo 19 Entonces Él dijo Oye pues Palabra de Jehová Yo vi a Jehová Sentado en su trono Y todo el ejército De los cielos Estaba junto a él A su derecha Y a su izquierda Observe Esta declaración Como el Espíritu Santo Lo registra Estaba Dios Sentado en su trono Y todo el ejército Sentado a su derecha Y a su izquierda Una gran reunión Celestial Y Jehová dijo Quien inducirá a Acab La pregunta era Quien inducirá a Acab Quien hará que Acab Sea engañado Para que sube y caiga En Ramón de Galado Uno decía de una manera Y otro decía de otra manera No se pudo hallar Se da cuenta Dios no sabía Como inducir a Acab Como engañar a Acab Porque en Dios No hay mentira Y todo el ejército Reunido Que hacemos Uno decía de una manera De otra manera Y nadie podía hallar Como Acab Se ha engañado Porque en Dios No hay engaño Como Acab Se ha destruido Porque en Dios No hay destrucción Pero para que Acab Se haya destruido Dice la Biblia Y como no había eso Y como Acab Quería Profetas No que le digan La verdad Como Micaías Odiaba eso Pero que le digan Que está bien Cuando él sabía Que está mal En otras palabras Él si quería la mentira Él quería Que le digan Que está bien Aunque sabía Que está mal Entonces Cuando nosotros Escucha estas cosas Hay muchos cristianos Hay muchos creyentes Y esas asunciones Están disponibles Y nos visitan Y hay muchos creyentes Que dejan entrar a su vida Ese tipo de pensamiento Saben ellos Que no están haciendo Las cosas bien Pero No quiere Que le digan Que está perdido Que es un mal cristiano Quiere Que se le trate Como que estuviera bien Una persona Que entra a ese deseo Es el mismo Que entró a Acab Y eso era Porque había Presencia de demonios En escena El infierno Había subido Es importante Que vigilemos Nuestro mundo interior No queremos ver A las personas destruidas Pero eso depende De las cosas Que usted da Bienvenida Dentro de usted Y estamos enseñando Por el lenguaje de Jesús Estas cosas Si Entonces Dice Uno decía De otra manera Y otro De otra manera Y nadie dio En el cielo Una forma No No solo estaba Dios Piénselo Todo su ejército Dios no lo tenía La respuesta Y Dios preguntaba A todo A todo el cielo Y en el cielo Uno dio una manera Y ninguna de esas maneras Era Para que Acab Sea destruido Por eso decía La La Pregunta de Dios Quien inducirá Acab Para que sube y caiga En Ramo de Galá Para que muera Para que sea destruido Quien hará eso No se puede Del mundo de Dios No viene Algo para morir Algo para ser destruido No viene del mundo de Dios No existe en el mundo de Dios Entonces dice La Biblia Uno decía de una manera Y otro de otra manera Pero el versículo Ve y yo le dice Entonces salió un espíritu Y se puso delante De Jehová Y dijo Yo lo induciré Jehová le dijo De que manera Como no había en el cielo Acab quería el engaño Dios envíame un profeta Pero que me hable bien Envíame Entonces Dios dijo A ver Como enviamos un profeta Que le hable bien Sabiendo que está mal Del cielo no puede venir eso Pero Acab lo necesita Lo desea Acab anhela Cuando Acab pedía A alguien Que le hable bien Estando mal Él estaba pidiendo Ser destruido Y no lo sabía Él estaba pidiendo Ser aniquilado Y no lo sabía Si Entonces Eso abrió la puerta Al infierno Porque vino un espíritu Del infierno Y subió Se postró ante Dios Con respeto Él dijo Permíteme a mí Hacer ese trabajo Yo Dice Saldré Yo le induciré Jehová le dijo De que manera O sea Observe como Como Dios preguntando Hablando con este espíritu Porque Dios si sabía Lo que iba a hacer Pero Dios estaba escribiendo Un libro Para revelar secretos De como la persona Escape completamente No una liberación Como veíamos ayer Si Dios viene a usted No le va a dar No le va a dar Una liberación parcial Si Dios viene a usted Le va a liberar Su hablar Su pensar Su desear Su actuar Una liberación Total Si Dios viene a usted No le va a dar Una liberación parcial El deseo De Dios para ustedes Completamente El bien Entonces Que pasa cuando nosotros Nada más Parcialmente Hemos sido liberados Satanás si puede Hacerlo parcialmente Cuando nosotros Nos encontramos con demonios Pensando que nos hemos Encontrado con Dios Nuestra liberación Es parcial Y nuestros pensamientos En el mundo De nuestros pensamientos En el mundo De nuestros deseos En el mundo De nuestras imaginaciones En ese mundo Se establecen las dos fuerzas Y ni entendemos Que eso es nuestra destrucción Si Entonces dice aquí Le dijo De que manera Que van a hacer Ese espíritu dijo Yo saldréis Ser espíritu de mentira Observe Donde 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 vio Micaías Al diablo Ser espíritu de mentira En la boca de quien De los profetas En la boca De los profetas Por eso Siempre decimos El peligro más grande Está en el púlpito En los predicadores La ambición De este espíritu No era Voy a entrar Allá al niño Al adolescente Al creyente más débil No Es espíritu Yo tengo que entrar Al predicador Si Esa era su ambición Y Dios lo registró Porque sabe la ambición De Satanás Para el tiempo Del fin Acaso no miró Pablo y dijo Que en el tiempo Del fin Se sentaría En el templo De Dios Como Dios Haciéndose pasar Por Dios Para ser adorado Como Dios Dijo déjame Yo voy a ir Y ser espíritu De mentira En la boca De no algunos Todos Sus profetas Quiere arrasar Con todo Dice el versículo Continúa diciendo Y le dijo Y él le dijo Yo le dije Le inducirás Y aún lo conseguirás Ve pues Y hazlo así Ahora ¿Por qué Dios Sabe que lo hará? Porque Acab lo desea Y estos profetas Se dejaron ¿Si? Se dejaron conquistar Por los halagos De Acab y Jezabel ¿Se da cuenta Cuán terrible es De verle favores A alguien Terminaron Endemoniados Si no lo sabían ¿Si? Por eso Pablo dijo El que milita No se envieda Con nada Estas cosas Para agradar Al que lo tomó Por soldado No se compromete Sabe lo sagrado ¿Sabe lo sagrado que es El evangelio? ¿Si? Pues ahora Profetas Endemoniados Y no lo saben Ellos son sinceros Pero que terrible Dejar Dejarse Conquistar Por el buen trato Por los halagos Por la buena recompensa Oh hermano Mejor prefiero ir a Trabajar allá Como dijo el profeta Tal vez un pan seco Y agua Del río Pero hermano Tener paz en el alma ¿Si? Entonces Dice aquí Ve pues Y hazlo así Dios me va autorizando Autorizando Que profetas Sean endemoniados ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dice Y es ahí lo que debemos vigilar Porque esto no es una historia Esta es una profecía Vaya y vea Cuando el hermano Branca Predicó San Mateo 24 La profecía de Jesús Que en el tiempo del fin Habría Cristos falsos Dijo ¿Cómo serían? Como los días de Micaías Voy a ver si no tomo La escena de Micaías ¿Pero por qué? Ellos serían engañados Porque ven Ellos están en el público Y ven ahí Acá Que se ve La talía Sentados como sus congregantes ¿Si? Y predican Bendición A alguien Que no está agradando A la palabra de Dios Que no está obediente A la palabra de Dios ¿Saben ellos Que están regrediendo A la palabra de Dios? Y les viene visiones Uh veo acá Cabalgando Nunca Hoy hablando Victorioso ¿Qué creen? Se cegaron Y piensan Dios va a usar A acá Dios va a usar Un tibio Uno que tiene Unión falsa Con Jezabel Una pagana Uno que ha permitido La matanza De los profetas ¿Dios va a usar Alguien así? Pero ellos pensaban Que si Si ve Con estos cuernos Acornerás a los sillos Hasta acabarlos Que va a estar contigo Cuando el predicador ve Ve que Que su juventud Está desagradando A Dios Los hogares Están peleándose Todos los días Entre ellos Si Y tanta derrota Y todavía decir Los que se van En el rapto Cuando uno hace eso Simplemente nadie Evitará que él Se llene de demonios No solo le hace daño A ellos Él mismo Este profeta Dice que es Ellos están bendiciendo Si Lo que Dios Jamás bendeciría Entonces que es Para bendecir Para predicar Es tremendo hermano Para que un predicador Le diga Ustedes están Predestinados Ustedes se van En el rapto Cierto Deseamos el bien De la gente Pero no le vamos A engañar Más bien le vamos A enseñar Cómo salir De la condición Que están Le vamos a entregar Los recursos Para que dejen De estar así Pero no por engallo Por la verdad De la palabra De Dios ¿Queremos ser bien De la gente? Sí Porque dice hermano No No aceptes Nada Negativo Tú estás bien Estás predestinado Te vas en el rapto Haga lo que hagas Dios te predestinó Te amó Él Él quiso amarte Y punto Suena bonito Suena bonito Pero el amor de Dios No puede salvar A nadie No amó Jesús Al joven rico Lo pudo salvar De tal manera Amó Dios Al mundo entero Y Dios Hijo para que El mundo entero Pues sea salvo El ama Muestra su amor Pero eso depende De cómo La persona Responde A ese amor Porque no es cuestión De uno Es cuestión De dos Entonces de eso Depende Dice aquí Y Micaía le dice Vea ese espíritu Y yo le digo Lo conseguirás Vea hazlo así Y ahora dice He aquí Jehová Puesto espíritu de mentira En la boca de todos Tus profetas Porque Jehová Ha decretado el mal Acerca de ti Entonces acercose Dequías Hijo de Kená Kenana Y golpeó a Micaías En la mejilla Diciendo ¿Por dónde se fue El espíritu de Jehová Para hablarte Para hablarte a ti? ¿Por dónde se fue De mí El espíritu de Jehová Para hablarte a ti? ¿Quién crees Que no soy profeta? Observe Esta actitud Que tremendo Este predicador Es muy valiente Contra el que está bien Micaías Pero Ante este tibio Apóstata Acabo Mi rey Acabo Esa es la característica Lo ve a Jezabel Mi reina Jezabel Pero lo ve a Micaías No solo lo trató mal Dice un golpe Le dijo ¿Dónde está? ¿Qué? Hermano Él debe mirar Que esa actitud De golpear a su hermano Es de caír Está en Gémez Pero sigue creyendo Que está lleno Del Espíritu Santo Agarrando a puños A todos ¿Sí? Aquí está el punto Se da cuenta Que Micaías Viene y revela Acabo Dice No le agrada A Dios lo que haces Pero no te puede destruir Haces lo errado Pero Dios no te puede destruir Pero es Satanás ¿Quién quiere destruir A la persona? Dijo Satanás Ha venido para robar Matar Y destruir Nunca piense Que Dios quiere destruirlo a usted No Hay uno solo Y es Satanás Pero para Satanás destruirlo Primero Tiene que trabajar Y que usted Para que le guste Para que le guste Lo que a usted le destruirá Miren lo natural Cuando Satanás quiere trabajar Y arruinar la vida a alguien ¿Sí? Empieza a trabajar Quiero arruinarle a este muchacho Entonces empieza a trabajar Hasta que a ese muchacho Le guste Ser un adicto al licor Un borracho De esa manera Puede cobrar Un buen salario semanal Se lo desaparece Un día Mediodía Por ahí Lo golpean Y todo por el estilo Quiere destruirlo más ¿Se da cuenta? Lo sumerge en la droga Lo sumerge A una muchacha Esta vez por ahí La prostitución En tantas cosas cerradas ¿Qué es? Pero ellos no entran Obligados No entran Viene alguien a golpes Bebe te he dicho Y torturas No Entran desesperados ¿Qué pasó? Hubo un trabajo adentro Para adaptar El gusto A lo que no le conviene A la persona Porque no ha sido Creado así Pero hay un trabajo De adaptarlo ¿Si? Cuando Satanás Odia a una persona ¿Cómo lo destruyo? No lo puedo destruir En guerra Dijo Isabel Y tampoco Satanás Puede hacer nada Contra una persona Pero para destruirlo Voy a trabajar Hasta lograr Que a él le guste Lo que lo va a destruir Así trabaja Satanás ¿Si? ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo Es en lo espiritual Lo aborrezco Ahora aborrece Lo que lo va a salvar Lo que le va a libertar La verdad de Micaías Era para libertarlo Pero lo aborrece Y la mentira De los cuatrocientos Era para matarlo Pero lo ama Eso no es una historia Esas son leyes Que así obras Atrás Con cualquier persona Pero hoy Por la palabra Lo descubrimos Para entender Cómo ser liberados Queremos El bien De cada creyente ¿Acaso no dijo Jesús? Si permaneciéreis En mi palabra Seréis mis discípulos ¿Conoceréis la verdad? Lo que estamos conociendo Leís Y la verdad Los libertará ¿Sabe por qué? Porque usted Si puede ser libre Solo que no entiende cómo Usted puede salir De cualquier condición Solo que no entiende cómo Pero si conoceréis La verdad ¿Entiendes cómo Funcionan las cosas? ¿Cómo es que Satanás Ha trabajado? No puede destruirte Pero él trabaja Para que uno mismo Se destruya ¿Usted qué cree? La Biblia dice Que llega al fin del mundo ¿Quién lo va a poner El fin del mundo? El mismo hombre Se ha puesto a trabajar Oh, qué ánimo Ha puesto el hombre Y los científicos Qué desesperación Han puesto para trabajar Millones Pasión Han puesto para trabajar Para traer a escena Bombas atómicas ¿Para qué? Venía el diablo Y le decía Al gobierno americano Rusia te quiere destruir Y reunía a su gente Mira Rusia Estoy peligro Está trabajando en secreto Yo pienso esto Sí, yo también pienso esto Y todos pensaban lo mismo Trabajemos Hagamos armas Para defendernos Para defendernos Y así trabajaron La guerra fría Y luego Así iba a los rusos Y le decía Estados Unidos Te quiere aniquilar Sí, me quiere aniquilar Y empezaron a trabajar Desesperadamente Ellos empezaron la guerra fría Cada uno pensaba Él me quiere destruir Sí ¿Y cuántos años han pasado? En los días del profeta Dice que incluso Los predicadores Fueron movidos A ese pensamiento En los días de la mano branca Cada predicador En el púlpito Todos los días Atacaban al comunismo Porque decían Que ese es el peligro Bueno branca dijo No, miren la biblia El peligro es Roma El peligro es la cortina púrpura No la cortina de hierro Ni de bambú Pero la cortina púrpura Roma La iglesia La ramera Sus hijas Babilonia Empezó a decir Pero los predicadores Sí, tengo cuidado El comunismo Sí, nos quiere destruir Y los predicadores Se unieron Dejaron que les infecte Ese pensamiento Que vino a los políticos Para creer Que su hermano Lo quiere destruir Nunca El creyente Debe aceptar eso Pablo por eso Enseñó a su gente La lucha Es contra la carne y sangre Olvídense Pero el ser humano Si lo aceptó Mi guerra Es contra Contra otros Seres humanos Y han traído armas ¿Para qué lo han traído? Satanás quiere destruir Al mundo Quiere matarlos a todos Pero él no los puede matar Él trabaja que les guste Minuciosamente Gastando millones Con científicos Trabajando apasionadamente Traiendo reactores nucleares Investigando Cómo partir el átomo Cómo enriquecerlo Y todo por el estilo ¿Para qué? Para traer grandes bombas atómicas Y Rusia dice Tengo mil Estados Unidos dice Tengo diez mil Y así van avanzando ¿Para qué cree que es? Para que en Armagedón Ellos mismos presionen Los botones ¿Qué cree que es Armagedón? ¿Qué cree que es Malaquías cuatro? ¿Si? Es el hombre Matándose solo Es el hombre Destruyéndose solo Es el hombre Poniendo fin A su existencia Solo aquí en la tierra De Dios no viene la destrucción Satanás solicitó La llave de la ciencia En Apocalipsis nueve ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban las naciones En guerra Primera guerra mundial Una contra otra Querían destruirse Y una quería amasar Más que otra Clamaban Desesperaban Científicos ¿Cómo descubro? ¿Cómo descubro? Y esos deseos Eran clamor y petición De querer armas para matar De Dios no puede venir Esa unción De Dios no puede venir Esa unción Entonces el diablo le dijo Están solicitándome Quieren poder para matar A su hermano Y si es que Déjame Déjame darles Cómo matarse Y yo no le quedó Otra cosa De entregar la llave Tómale Ahí está Y dice Que el ángel Vino con la llave Del pozo del abismo Para abrirlo Para que salga la tierra Un mundo sobrenatural Para que ungan Los seres humanos Y les enseñe Cómo destruirse Y les enseñe Cómo matarse Cómo traer amas Para aniquilación Y destrucción masiva No vino eso de Dios ¿Qué significaba Abadón y Apuleón El jefe de este ejército? Abadón y Apuleón ¿Qué significa? Destructor Destructor ¿Sí? Entonces Ese es el plan de Satanás Para cuando él quiere Obrar con la novia Es la misma regla Entonces Jesús enseña Dices Satanás no puede estar Divido contra Satanás Cuando él lo haga Ya no puede permanecer Entonces Satanás Escucha estas cosas Satanás En este día Él ha llegado A una condición Donde él ha engañado Por seis mil años Pero ahora se engaña A él mismo Porque lo que siembra Mentira Eso cosecha ¿Se acuerda Cuando Jacob Sembró tanta mentira? Engañó al papá Engañó al hermano Después Lo engañan a él Porque uno tiene Que cosechar Lo que siembra ¿Sí? Entonces Miramos aquí En la Biblia Recuerde De Dios no viene La destrucción Viene De Satanás Pero Satanás Tampoco puede venir Y destruírselo a usted Él Trabaja Y le bombardea Con pensamientos De que usted necesita Lo que no necesita Miren alguien Uy necesitas 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 un par de cervezas A la siguiente Uy necesitas tres Así lentamente Va subiendo Sin que usted se da cuenta Cuando usted se da cuenta Ya no puede regresar Son pensamientos Que bombardean Que afectan su deseo Que afectan su interés Que afectan Sus acciones ¿Para qué? Para destruirlos Cuando Satanás Quiere destruirlo a usted No lo puede hacer Directamente Pero él trabaja Logrando que Usted mismo Se aniquile Que usted mismo Se destruya Ese es su Su trabajo de él Entonces Dijo déjame ir A destruirlo Satanás ha usado A Acab Ha usado a Jezabel Ha usado a Acab Para matar profetas Para entrar a Jezabel Al reino Ahora déjame destruir A Acab Ni siquiera dijo Mi siervo Acab Que tanto lo he usado Para que se case Con Jezabel Y de esa manera Jezabel reine En Israel Tanto Tantos favores Que me ha hecho Acab Debo aunque sea Premiarlo Pagarle aunque sea No Déjame matarlo a Acab Le pide a Dios Después que te ha servido Tanto Satanás hace eso Usa a las personas Y luego los aniquila Lo destruye Porque esa es su naturaleza Entonces como cristianos Cada vez que nos reunimos Siempre debemos venir Buscando conocer Las leyes Por las cuales Satanás obra para destruir Y las que Dios usa Para nuestra vida Para nuestra libertad Aleluya Al conocerlas Ya depende de usted Que lo aplique O que no lo aplique Ya depende de usted Pero nuestro anhelo Que usted lo aplique Y que le vaya bien Por usted Por su familia Por el pueblo de Dios Que debe crecer Cada día En nuestro corazón Un anhelo De hacer De ir a la palabra De Dios Y escarbar tanto Hasta traer a escena Una realidad gloriosa Para cada hijo de Dios Entonces Miremos Miramos Acá Una vez más Regresamos Allá donde San Mateo 12 Se da cuenta Cuando Jesús Ve estas cosas Rico en misericordia Él empieza a revelar Cómo son las cosas Realmente Es algo Glorioso ¿No? Entonces Pero hay Hay el detalle aquí Que Dios Empieza a mostrar Cómo Escapar De esa terrible Realidad Decía entonces En el Versículo 26 Si Satanás Echa fuera a Satanás Contra sí mismo Está dividido Una vez que Satanás Está dividido Contra él Pregunta a Dios mismo Dice ¿Cómo puedes permanecer A su reino? Esa es la regla Por eso Usted se da cuenta Que la Biblia Desde que Satanás Trabajó Por traer a ese En un imperio mundial Y lo logró Un gobierno mundial Ni Rod lo intentó Pero lo logró En los días De Nabucodonosor Políticamente Y él llegó a ser La cabeza de oro Mientras 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 Solo era oro No fue destruido Y luego Los medos persas Vinieron Y llegó a ser Plata No fue destruido La gran imagen Que vio Nabucodonosor Cuando era bronce Era el imperio griego Tampoco fue destruido Cuando era Roma El hierro Tampoco fue destruido La parte del hierro Pero llegó abajo A los dedos De los pies Y en los dedos De los pies Decidió mezclar Hierro y barro Y ahí ya no puede continuar Ahí va a ser destruido Ahí llega a su fin Por eso Cuando Satanás Se divide contra Satanás Ya no puede permanecer ¿Se da cuenta? Mientras Mientras No esté dividido Si Pero una vez que se divide Ya no puede permanecer Y nos damos cuenta Que cuando hay hierro Y barro Mezclado Ya no puede permanecer Ya no puede ir más allá Satanás Él engañó Que la gente Y trabajó Que la gente Para destruirlo Mezcle Si Dos poderes En su vida Para poder destruirlos Tanto ha trabajado Que ahora Él mismo Ha hecho en su propio reino Eso Y ya su reino No puede permanecer ¿Si? Entonces Jesús dice aquí Versículo 29 Él está hablando Como es que Él está echando Fuera demonios Por el poder de Dios ¿No? Dice El versículo 27 Y si yo he hecho Fuera demonios Por quien los echan Vuestros hijos Porque había gente Que también echaba Fuera demonios Ahí en los días De Jesús Ellos eran Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu de Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado a vosotros El reino de Dios Ahora escuche Solo el reino de Dios Dice Puede sacar fuera de escena Los demonios Esto debe ser Clave para nosotros Solo el reino de Dios Puede sacar fuera de escena El reino de demonios Y tenemos que escoger Jesús lo llama Ve usted Al reino de demonios Y el reino de Dios Dos reinos Son opuestos El punto de nosotros Muchas veces Lo queremos mezclar Y Dios no nos puede dar Algo mezclado El diablo si Por eso el árbol De la ciencia Para traer la caída Tuvo que traer algo El bien Y el mal Juntarlo Eso fue Génesis Cuando Eva Comió El árbol El árbol De dos poderes Opuestos Eso fue Su destrucción Eso fue La caída Si Comió el bien Y el mal Entonces eso fue La caída Entonces Jesús dice Si yo echo Fuera demonios Entonces ese es El reino de Dios Que está en escena Porque nadie más Puede desechar Fuera de los demonios Nadie más puede sacar Fuera de escena Los demonios Por eso cuando una persona De repente viene Con ciertas enfermedades Lo que sea Hermano vamos a orar Vamos a hacer esto Eso no lo va a sacar Fuera de escena Lo calmará tal vez Pero para que lo saque Fuera de escena Por eso el mano blanca Por eso Jesús Cuando sanó a este Muchacho Le dijo Mira ha sido sano Nunca vuelvas a pecar más Porque te vendrá algo peor En otras palabras Le dijo Sé un cristiano Establece el reino de Dios En tu vida Porque si no lo haces Será peor El poder del enemigo Entonces Al mirar estas cosas aquí Por eso Jesús dijo Cuando ustedes van a orar Oren y digan Venga nosotros tu reino Porque debería aclamar la gente Por el reino de Dios Por el reino de Dios Ahora Dice la Biblia aquí Versículo 29 Entonces ahora va a hablar del reino Entonces como puede alguno Entrar en la casa del hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero no le ata Y entonces podrá saquear su casa Entonces pero ahora si Dice El reino de las tinieblas El reino de demonios Está en cada persona El reino del mal pensamiento Del mal deseo El reino de la ira El enojo La soberbia La persona nace con eso Nosotros vivimos en ese reino El mundo de demonios Aunque lo llamamos ira Enojo, soberbia, mal carácter Lo que lo llamemos Pero es el reino de demonios Y dice Y está en una casa Y Jesús lo llama Dice Un hombre El hombre fuerte Y como lo saqueará Dice Como libertarás a esa persona En otras palabras Como vas a libertar Como Como puede alguno entrar En la casa del hombre fuerte Se da cuenta Y saquear sus bienes Si primero no le ata Y entonces podría saquear su casa Si primero no lo derrota Lo vence Lo ata Entonces recién puede saquear su casa Recién puede Libertar Esa casa Y establecer su propio reino Se da cuenta Que Jesús está mostrando Que es por guerra Por batalla Y no es una batalla simple Es una batalla Con el hombre fuerte Lo cual es el mismo Satanás Cuando nosotros no somos conscientes Y nos damos cuenta Y nosotros están las dos cosas Pues Por momentos pensamos Uh cosas buenas Si Buenos sentimientos Tal vez vea a la muchacha Mira quiero hacer un lugar contigo Y nunca te voy a fallar Después de un tiempo Viene el otro pensamiento Aleluya De resto Oh mejor me hubiese casado con esta Y el vive con esas dos cosas Como escapará de ese reino Como escapará de ese poder Del bien y del mal De la luz de tinieblas De la vida y de la muerte Como Es un hombre fuerte Es un reino fuerte La única manera dijo que venga Otro más fuerte Otro más fuerte Y haga guerra a ese reino Estamos examinando eso Por la palabra de Dios Si Entonces dice Entonces puede sacar sus bienes Podrá sacar su casa Y luego dice el versículo 30 El que no es conmigo Contra mi es Y el que conmigo no recoge Desparrama Tal vez dice Jesús Ve No es por presumir Pero la verdad Que el ser humano Y todas las cosas Están creadas de tal manera Que Satanás ha invadido Ha conquistado todo Es tan poderoso Y es tan fuerte Lo llamó el hombre fuerte Que no hay otro Que lo pueda vencer Entonces dijo Si no estás conmigo Estás en contra No hay quien te pueda ayudar ¿Se da cuenta? Entonces ¿De qué se trata Estas cosas? Porque hermano Es nuestro anhelo De ver a cada creyente Disfrutar la vida cristiana Realmente Vencer No ser derrotados Pero permítame Como el profeta Enfoca estas cosas ¿No? Porque muchas personas Dicen ¿Por qué me va mal en esto? Me va en el Hago el negocio de ya Esto de aquí Me va mal las cosas Entonces van y le dicen Mira Es que tienes que ir allá Que te haga un ¿Cómo lo llaman eso De los brujos? Un hechizo Bueno lo que sea Para la buena suerte Para que te eche fuera La mala suerte Y tienes que tener Este amuleto ahí Andarlo en el carro Ponerlo en la casa Y con Bueno Tantas cosas Y la persona lo hace Porque quiere La persona muy adentro Quiere que la vaya bien Pero Jesús empieza a revelar Que se trata de dos reinos Que hemos nacido Cuando vivimos en el reino De las tinieblas Vamos a tener en nosotros Por momentos el buen deseo Y por momentos el mal deseo Por momentos el buen pensar Por momentos el mal pensar ¿Si? ¿Usted cree que una persona borracha Tiene malos sentimientos? Se pone triste en algún momento De gastar y despreciar Su dinero por ahí Y su familia sufre Pero es un poder Que no lo puede vencer Tiene un buen deseo Pero también Está lo malo ahí ¿Cómo salir libre de eso? La clave y el secreto Para que a usted le vaya bien Es que solamente En usted opere Un solo reino El reino de la vida El reino de la palabra de Dios Pero ¿Cómo llegar a eso? Porque es fácil Predicar y decir ¿Quién es quien hace algo nuevo? ¿Tienes que tener fe perfecta? ¿Tienes que tener fe de rapto? ¿Tienes que tener el reino Ya sea en tu vida? Sí, pero ¿Cómo? Sí Y es ahí Donde nosotros entendemos Cada persona quiere Que le vaya bien Y lucha por eso ¿Se da cuenta? La religión hizo mucha ganancia Cuando le dijeron Hermano Dios quiere prosperarte Dios quiere bendecirte Pero trae tu buen dinero Y no sé qué No sé cuánto Y de esa manera pues La gente lo hace Porque quiere que le vaya bien Pero no hayan paz Dentro Entonces El mensaje Y la Biblia Van a revelarnos Estas cosas Jesús dijo Solo soy yo la respuesta El quien es conmigo Triste por él ¿Por qué? No hay quien pueda vencer No hay nadie más Quien pueda vencer a Satanás No hay nadie más En todo el universo No hay nadie más La única manera De que ese reino Que nos Que nos Que trabaja en nosotros Para nuestra destrucción Salga por la decena De nuestra vida Es que él Venga a la decena Él es el más fuerte Que lo puede derrotar Y puede limpiar Esa casa Esa vida Esa reina No hay más No hay más Quien pueda Hacer esas cosas Entonces Es ahí donde Queremos mirar un poco En el mensaje A la luz del mensaje Para mirar Como toma lugar Estas cosas De que se trata Mensaje La vida La vida O la vida De entrada a Dios Es el 23 de enero De 1955 El párrafo 60 Usted puede tomar nota Y leerla en su casa Porque estas son claves Para que a usted Le vaya mejor Para que usted sea libre Del poder de Satanás Porque hay muchos poderes Buscando personificar a Dios Ya sea como Como predicadores Como iglesia Como pensamientos Como deseos Como en cada En el mundo visible Y en el invisible Siempre Satanás Buscará presentarse a usted Pero no diciendo Que es un diablo Sino diciendo Que él es el Señor Jesús Y que usted debe amarlo Pero debemos investigar Por su resultado A quien hemos dado La bienvenida En nosotros Si Entonces Párrafo 60 La vida De entrada a Dios Era 23 de enero De 1955 Dice el párrafo 60 No es porque ellos Desean verlo No es porque usted Desea ver Que algo sucede Si quiere ver Si Cristo es real o no Si usted quiere ver Si Cristo es real o no Venga a él A través de la vía De entrada Provista por Dios Una vía de entrada Con la cual usted Se encontrará con Jesucristo El gran real hombre fuerte Que va a libertarlo Véngase por esa vía Provista De entrada a Dios Entonces Usted sabrá Ahora Los incircuncisos Intentarán pasar Igual A hacer la misma cosa Y ellos se ahogaron Allá en los días de Egipto Cuando Dios les abrió Camino al pueblo de Dios Cruzaron al mar rojo Los demás dijeron Vamos a nosotros también Y se ahogaron Entonces dice No les fue bien Porque Dios no había Provisto un camino Para ellos Había provisto un camino Para los que están siguiendo La palabra de Dios Por el profeta Moisés Entonces dice Escuche esto Si usted Si usted No quiere ser un fracasado En la vida Si Eso debe preguntarse Eso debe preguntarse Como joven Si Como estudiante Como cristiano Profeta dice Definitivamente Será un fracasado En la vida Oh hermano No yo voy a ser un ingeniero Voy a ser número uno Y todo por el estilo Tal vez en esa área No Pero como esposo Como padre Como ciudadano De una u otra manera No hay forma De que no sea un fracasado En la vida Si Oh mira Políticos Y todo por el estilo Y les gana la avaricia La ambición Y todas esas cosas Al dinero Pero si usted No quiere ser un fracasado En la vida Esta es la clave La salida Deje de aparentar Ser un cristiano Si usted No quiere Ser un fracasado En la vida No quiere que le vaya mal Deje de aparentar Ser un cristiano Y es ahí Donde el profeta Viene a mostrarnos La de Cuál es la causa De nuestras desgracias Cuál es la causa De que nos vaya mal Porque muchos de nosotros Vivimos la vida cristiana Se da cuenta Nos reunimos Nos congregamos Vivimos una vida de iglesia Pero sabemos que está mal Muchas cosas Pero Pero nosotros Seguimos moviéndonos En ese ritmo Y en ese mundo Simplemente estamos Obrando nuestra propia destrucción Pero usted Ya quiere que no le vaya bien Busque una realidad Donde no aparente cristianismo Aunque al principio Será difícil Porque Que la palabra de Dios Viene como en los días de Jesús Tú no te escondas Dijo No eres una súper jovencita Y todo por el estilo Eres una ramera Están ellos tantos maridos Y que tienen Y es tuyo ¿Se da cuenta? Ella nos dijo Oye que te has creído Espera, espera Dijo ¿Sí? Todos los predicadores No hermanito No importa Ya caíste Y nada Vamos a arreglar tu vida ¿Sí? Vamos a premiarte Vamos a ¿Ve? Ya adulteraste Ya fornicaste No hay problema Vamos ahora a cazar los hermanos ¿Qué cazar ni nada? ¿Ve? Pero Jesús no Jesús le dijo su verdad La condición en la que estaba Ella lo aceptó Y dijo Este es un profeta ¿Qué pasó? Fue libre Fue completamente libre La samaritana Porque Cuando usted entiende Cuando Jesús viene a su vida Viene a desalojar El reino errado Y cuando las cosas Que Jesús golpea Golpea las cosas cerradas Que están en usted No a usted Las cosas cerradas Que están en usted Y eso no es usted Las cosas cerradas Que están en usted No es usted Es la presencia Sobrenatural De seres Que han venido Para destruirlo Pero no lo pueden destruir Desde afuera Tienen que entrar Dentro de usted Para que le guste Una vida cristiana Solo de apariencia Pero cuando Dios Se encuentra con ustedes Como la samaritana No, no, no Yo ahora quiero saber La verdadera adoración ¿Dónde es? ¿Cómo es? Ya no quiero nada falso No quiero nada en parte No quiero nada parcial Ahora quiero la verdad Dios Desaloja El deseo De tibieza De mediocridad De apariencia De piedad De vivir una vida cristiana En parte Y esa persona Al ser desalojada De esas cosas Se activa en él La condición original En la que Dios lo creó Y la condición original En la que Dios lo creó Lo creó para ser Imagen y semejanza De Dios En el mundo de su pensar En el mundo de su desear En el mundo de su actuar Aleluya ¿Te das cuenta? Por ejemplo No eres conmigo Triste por ti Pero eres contra mí Que no es conmigo Es contra mí Si conmigo no recoges Desparramos ¿Por qué? Porque la persona Está creada Para lo correcto Está creada Para vivir como hijo de Dios No como un pagano Tome un auto Diseñado para cuatro o cinco personas Vaya por ahí al soldador Haga que le hagan Tal vez arriba una parrilla grande Y póngale unas 15 toneladas de peso Estoy seguro que lo va a mover Y tal vez llegue Pero con cuantas cosas destruidas En la próxima ¿Qué le pasará? ¿Qué pasará al auto? Lo está usando para lo que no fue diseñado Y cuando nosotros operamos Aquello para lo cual nos hemos Nos hemos ido diseñados Cuando operamos una vida cristiana Tibia Mediocre Obediente a hombres Más que a la palabra de Dios Contentos con mediocridad Contentos con tibieza Contentos ¿Ve usted? ¿Se da cuenta? Por momentos Pero por otro momento No, no está bien Quiero algo más Pero por otro momento Pero no, algún día ya será Ahí viven las dos cosas Tranquilo, algún día Dios Ha de hacer algo Y las dos cosas viven en la persona Usted no está diseñado Para vivir con dos poderes Opuestos en usted ¿Sí? Voy a echar gasolina Pero también voy a echarle Un poquito de agua ¿Sí? Cada vez que el carburador Se encuentre con el agua ¿Y qué le pasa a este carro? Me han estafado Me han vendido No Usted está colocando Aquello para lo cual No ha sido diseñado ¿Sí? Tal vez dice No, vas a ver Que yo voy a hacer nadar al pollo Y tal vez lo pone En una pequeña actrina Pequeño recipiente ¿Ves? Ahí está el pollito Oye, sí puede Ahora vamos a ponerle En la laguna Y luego ¿Qué le pasará a este pollo? Está en un mundo Para el cual no ha sido creado ¿Sí? Mira este pez Veloz Delvin Oye, a ver, a ver Sácalo, sácalo A ver, ponle aquí en la autopista Al principio Tal vez se arrastra por ahí Más allá En unos cuantos minutos Agonizando ¿Y qué le pasa si este es veloz? No entiendo Yo allá lo vi En el mar Lo vi a una velocidad tremenda Y aquí no sé Porque no lo hace No está diseñado Para ese mundo No está diseñado Y usted no está diseñado Para ser cristiano Más o menos No está diseñado Cuando usted dice Bueno, gloria al Señor Estoy más o menos Hermano Si usted opera ahí No está diseñado Simplemente ¿Ves? Simplemente Está destruyéndose Cuando usted usa algo Para lo cual no está diseñado Se va a destruir ¿Sí? Observe Mire este cuchillo corta A ver, vamos a cortar Esa montaña de allá Con el cuchillo ¿Sí? En unos cuantos minutos Se va a hacer pedazos Ah no Vamos a traer la motosierra Para picar cebolla También corta Pero tiene su lugar Tiene su diseño Es exactamente Cuando un cristiano ¿Por qué tantos problemas? Dice el profeta ¿Por qué le va mal? ¿Y por qué fracasa en la vida? ¿Por qué a veces no le alcanza? Dice de repente Trabaja tanto Y no hay para la luz No hay para el agua No hay para esto Y estos hijos no me hacen caso Y esta mujer ¿Y por qué peleamos? Y este pozo Y tantos fracasos De la vida La única razón Es porque usted es un cristiano Más o menos Para Satanás Destruirlo a usted No tiene que llevarle a borracho Ni a nada Porque eso Todavía le haría Mire el de allá Borracho Viven la vida sin Dios Y les va mejor ¿Por qué? Ojalá fueras frío Solo hay una fuerza en ellos Nada están pensando Uy, ¿qué dirá el Señor? No, ellos no están pensando eso Solo están pensando Hacer lo que les viene A su pensamiento Y les va mejor Por eso les va mejor a ellos ¿Sí? Pero ¿por qué le va Le va mal A la persona Ve usted Que piensa Que ha sido creado Que ha sido diseñado Que tiene los recursos Para ser un hijo de Dios Cuando él Deja Que todo su ser Se ponga quietado Y contento Con aquello Para lo cual Él no ha sido diseñado Usted ha sido diseñado Para vivir Como los personajes De la Biblia En su relación con Dios Usted ha sido diseñado Para ser un Micaías Un Jeremías Un Elías Un Malaquías Un Daniel Un José Usted ha sido creado Y diseñado para eso Si usted acepta Otra propuesta Es para su mal Si usted no quiere Ser un fracasado En la vida Deje de aparentar Ser un cristiano No va a poder Ser buen padre Buena madre No Es una gran desgracia Pero hermano Al menos Me he mantenido En la iglesia Tibio Es la peor desgracia Si usted quiere A sus hijos Verlos Con un gran futuro Trabaje para que ellos Sean cristianos Como debe ser Como la palabra Dice Aleluya Observe De nuevo dice Si usted no quiere Ser un fracasado En la vida Deje de aparentar Ser un cristiano Porque si usted Aparenta ser un cristiano Porque usted Entonces se encontrará A sí mismo A sí mismo Fracasado En alguna parte Esa es ley En el mundo espiritual Por eso dijo Si Satanás se divide Y si en usted Ve usted Está dividido Su vida Un poco para Dios Un poco para las cosas Que no son de Dios Un poco Ve usted Para lo correcto Un poco para lo errado Eso es contra usted Esa es contra usted mismo Esas acciones Porque esas acciones Que usted hace Abren la puerta Del infierno Para que traiga Escena de enfermedades Para que traiga Escena de demonios De ira Demonios de desesperación Demonios de codicias mundanas De adulterio De fornicación Todo eso es consecuencia Y la mamá dice Mira mis hijos Ya llegaron a la adolescencia Ahora ya se fueron al mundo ¿Quién cree que trabajó para ello? Los padres ¿Acaso no dijo el profeta? No es delincuencia de hijos De padres Y el pastor dice Mira todos los jóvenes Ya se fueron Es delincuencia de predicadores Porque no les enseñan A la iglesia estas leyes Que Jesús si enseñó Estando aquí en la tierra Jesús trajo una enseñanza Para liberar A los hijos de Dios Aleluya Por eso a usted No le conviene Una vida cristiana regular No le conviene Será un fracasado En todo lo que haga Teniendo tantas habilidades A veces siendo tan trabajador Tan esforzado Y no le salen las cosas ¿Por qué? Porque no ha puesto la mirada En una vida cristiana Llena del fuego de Dios Llena de la gloria de Dios Por eso Cuando Jesús se encontró Con la samaritana Ya no quería falsa adoración Quería la verdad De la verdadera adoración Y el profeta dice Esa mujer Llegó a una condición A una condición De un bosque seco Con viento Con tremendo sol Bosque seco Y se incendió Apague ese bosque seco Con sol tremendo Y con fuego Y con viento Apáguelo A esa mujer A esa mujer no se le podía pagar ¿Por qué? Porque dentro de ella Fue sacado El reino de Satanás ¿Cuál es el reino de Satanás? ¿Cuál es? Vivir Con lo bueno Y lo malo Con luz Con tinieblas En otras palabras El reino de Satanás Es vivir más o menos Ser un cristiano más o menos Ser regular ¿Cómo va a ser hermano? Ahí luchando Exactamente Ese es el reino de Satanás De esa manera Satanás puede hacerle daño a usted Pero cuando usted se encuentra con Dios Dentro de usted Deje que Dios Saque a luz Ese deseo que estaba en la Samaritana Ya no quiero una vida cristiana en parte Quiero ser un Si yo voy a ser cristiano Pero quiero el 100% A mí no me venga con un porcentaje Quiero el 100% de la vida cristiana Y usted ya no será un fracasado en la vida Aleluya Observe el mensaje Cristianismo contra idolatría Estamos mostrando en la Biblia Y en el mensaje ¿Por qué? Porque ningún hombre a usted Le puede cambiar Le puede ayudar No El profeta dijo antes Nosotros podíamos poner la mano a la gente Y todo por el estilo Y la gente decía Uy fulano oró por mí Y todo por el estilo Pero dijo la palabra Es no solo una ayuda Es la cura De todo lo que cada creyente necesita Si es que yo le estoy dando la cita Para que usted vaya Y se lo busque en su casa Dice aquí Cristianismo contra idolatría Párrafo 148 Párrafo 148 Estas son claves Oh hermano Usted no tiene por qué vivir en parte Por eso que se dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en Abundancia Abundancia de fe Abundancia de ánimo Abundancia de palabra Abundancia de gozo De paz De todo lo que es el fruto del espíritu De todo lo que es la estatura del varón perfecto Hermano y las demás cosas serán añadidas Eso Ni nos quita el sueño Serán añadidas Dice párrafo 148 Ahora escuchen bien El más pequeño de sus creyentes Este es el mundo de Dios Este es el mundo Cuando un cristiano se encuentra con Dios Por eso muchos de nosotros Hemos pensado hermano Que nos hemos encontrado con Dios Muchos de nosotros pensábamos que éramos cristianos Viviendo más o menos Nunca usted ha sido cristiano Aunque le hayan aceptado a otros que es cristiano Y usted lo haya creído Pero miramos la Biblia Y miramos el mensaje Párrafo 148 Escuchen bien El más pequeño de sus creyentes El más pequeño Si es un creyente de Dios No importa cuánto tiempo haya creído Tal vez un par de horas Recién se bautizó O lo que sea Ni cuán pequeño O lo que sea usted Pero el más pequeño de sus creyentes Estando en él Si está en él Tiene toda la maldad Debajo de sus pies Esa es la realidad A la que Dios nos llama Es el verdadero cristianismo Un cristianismo más o menos Regular Dándole un golpe al diablo Y él me devuelve 10 Eso todavía no es cristianismo Esos son intentos de cristianismo Pero el real cristianismo Es el más pequeño Y no importa si tiene un poquito de tiempo Todavía como cristiano Pero si realmente Se encontró Realmente con Jesucristo Desde esa hora No una parte de la maldad Toda la maldad Queda debajo de sus pies Aleluya Porque Cristo es el hombre fuerte Que si puede vencer Al diablo Y sacar fuera de escena Sus obras que ha hecho en nosotros Él ha hecho obras en nosotros Por eso yo le digo a Jeremías Destruye Arruina Arranca Derriba Y luego planta Y edifica Somos sacados De ser la casa del infierno Al templo del Dios viviente Que era La casa de Rabel La casa de una ramera Llegó a ser la casa De la señora Salmón La casa de una Que fue tipo de la novia de Cristo Si Entonces Dice aquí Por más pequeño que sea Toda la maldad Está debajo de sus pies ¿Lo puede ver? Miren Muy bien Voy a explicarles Voy a mostrarles Dice en la Biblia Si eso no es así Cristo es la cabeza del cuerpo ¿Correcto? Y cuando usted llega a ser cristiano Dice Llega a ser parte de ese cuerpo ¿Dónde se encuentra la cabeza? La cabeza está en el cuerpo Gloria A donde vaya mi cabeza La cual es Cristo También lleva mi cuerpo con ella Y donde esté Jesús La iglesia también está con Él Amén Y Él no se sale de su palabra Esa es la clave Nunca Él se mantiene En su palabra Y la cuida Cuida su palabra Para hacerla manifiesta Su iglesia está con Él En ese mundo Fíjense en esto entonces Usted dice hermano Branca Si yo soy el más pequeño Si yo soy el más pequeño ¿Qué pasaría? Eso sería La planta de sus pies Si es el más pequeño Sería abajo la planta de los pies Si Porque si es un poquito Ya más arriba Serían las rodillas Hermano Branca Yo soy el más pequeño Soy el más débil Eso sería la planta de sus pies Pero recuerde Él ya ha triunfado Con usted Sobre todo Y aún tú Que te sientes Ser la planta de sus pies Y ahora toda enfermedad Todo diablo Todo poder Y aún la muerte misma Están debajo de tus pies Debajo de ti Gloria Aleluya Por eso Cuando uno mira estas promesas El secreto está En que clase de cristianismo Usted acepta Satanás es experto En proponerle Un cristianismo más o menos Regular Medio fuerte Medio débil Como dice que el reino Del hierro y el barro Era en parte fuerte En parte débil Pero usted cuando conoce La palabra de Dios Y sus promesas Usted dice no Mira te propongo esto Que más o menos Mejore un poquito Si gloria al Señor Mis hijos ya van a la iglesia Contentísimo con eso ¿Se acuerda cuando Faraón Le dijo a Moisés? Si Dijo mira Faraón Les doy oportunidad Váyanse algunos hombres Nomás Dime cuántos van a ir Tal vez unos tres Unos cuatro Váyanse Oye Faraón Nos deja ir A unos cuatro Algo es algo En el mundo de Dios No es así Cuando usted en el mundo de Dios Acepta Algo es algo Peor fuera que nada Usted acepta Para hacer destrucción En el mundo de Dios Usted tiene que decir Todo o nada Estamos mostrando Estas cosas en la Biblia La bondad de Dios Es grande Para cada uno De sus hijos El deseo de Dios Es grande Para cada uno De sus hijos Para cada joven Para cada hermano No hay nadie hermano Que le ame a usted Más que Jesucristo Como vimos ayer Como el dijo Este es mi cuerpo Tomó el pan Y lo hizo pedazos Dijo así mi cuerpo Será hecho pedazos Por vosotros ¿Por qué lo hizo? Porque lo amó Y busca que usted tenga acceso A un mundo mejor Libre De soberbia De ira De negativismo De miedo Libre De la muerte Y que entre a vida eterna Y nos enseña Que no solo Son las cosas que vemos Que hay cosas Que no vemos Pero que existen Es esta La real victoria Cuando Jesús vino Dijo no está En que el vaso Lave por fuera La realidad Está en que ustedes Le pongan mucha atención A lavarlo por dentro Se da cuenta Y por dentro está Ese pensar Ese actuar Ese desear Ese aceptar De cosas que no debe Entonces estamos ensañando Porque nosotros pensamos Nada más Lo malo es como que Alguien acepta embriagar Y recién esa persona está mal Cuando alguien acepta Ser un cristiano regular Es una desgracia terrible Le va a ir mal en todo Claro Puede que sobreviva Pero Solo el sabe que es cristiano Y algunos de su iglesia Nadie más se da cuenta Que es cristiano Pero uno que verdaderamente Es cristiano hermano Camina Y cada diablo sabe Que eres cristiano Entonces Dice aquí Yo en esta mañana Estoy continuando No siento que tenga 52 años Si solamente pudiese conseguir Que esta iglesia vea esto Entienda esto Si yo pudiese conseguir Dice que esta iglesia vea esto Entonces hermanos Seremos una iglesia triunfante Seremos una iglesia triunfante La maldad Estaría debajo Por debajo De los creyentes Ahora Ahora Usted cree que Dios desea Que Dios La vida cristiana Que usted vive A veces más o menos Usted cree que Dios Desea verlo así No Pero si usted acepta Vivir así Ha aceptado Irse contra la voluntad De Dios Por eso que No eres conmigo Eres contra mi Y la única manera De estar A favor de Cristo Y con Jesucristo Es aceptar Ser una iglesia Triunfante Ser un cristiano Victorioso Invencible La única manera De no estar Contra Jesús Es tomar una decisión De decirle No a toda derrota A todo fracaso A toda tibieza De desear Anhelar Siempre La victoria Ante todo obstáculo Ante toda adversidad Ante todo ataque Dios desea Verlo a usted Deseando eso Clamando por eso Moviéndose Y actuando Por eso Él lo desea Y si usted lo desea Diablo Tiene que irse Tiene que salir Fuera de escena Aleluya El problema es Que Dios lo desea Pero usted Se pone contento Con algunas migajas Que Satanás nos da Y nos dice Que eso es cristianismo Vuelva al mensaje Y entienda Lo que es realmente Cristianismo Jesús nos dijo En San Mateo 16 Yo edificaré Mi iglesia Y la iglesia Que yo edifico Dijo Vendrán las puertas Del infierno Contra ella Y nunca La derrotarán Se da cuenta No es una iglesia Derrotada Tiene que conocer A Dios Por eso hermano Dijo el profeta Que Muy poca gente Ciran el rap ¿Por qué? Porque todavía Todavía no les gusta Ser vencedores Ser victoriosos Todavía no les gusta Caminar En una esfera Más alto Que toda maldad Todavía les complace Estar más o menos Y eso es para Su destrucción Porque cuando un reino Está dividido El reino de su vida Dentro de usted Cuando las cosas Están divididas Cuando hay algo Que le jala Un poco para Dios Pero hay algo Que le jala No vais muy allá Regresa Regresa aquí Y luego Pero no vaya muy allá Regresa Regresa otra vez aquí Está en el bien Y en el mal No completamente En el mal Como allá Y usted dice Sí, sí Yo sé que hay Muchas cosas malas Todavía Eso es para Su destrucción Cuando Satanás Quiere destruir a alguien Tienen que colocar Las dos cosas ahí Y Jesús dijo Esas son las leyes Cuando un reino Se divide Simplemente ya no puede Permanecer Será asolado Destruido Arruinado Y eso es lo que Satanás quiere hacer Con cada vida Y para ello Hay que hacerlo ¿Quieres cristianismo? Sí, dice No te preocupes Yo te propongo Ven acá Dice Sí Y mira Acepta esto Y usted Se mueve En una atmósfera De un cristianismo En parte Entonces el profeta dice No es ese el plan de Dios Si yo pudiera conseguir Que esta iglesia Vea estas cosas Si lo logra ver Que el plan de Dios Es que sus hijos Vuelen sobre toda la maldad No sobre una parte Si ya vencí eso De las modas Pero todavía no venzo esta Todavía no venzo el gusto Todavía no venzo estas cosas Dios no quiere verlo así Seríamos una iglesia triunfante La maldad estaría por debajo De todos los creyentes Estoy en el párrafo 150 Escuche esto Usted dice Hermano Branham Yo no tengo poder Pues yo tampoco Yo no tengo poder Hermano Branham Yo soy un débil Pues yo también Pero la cosa es La cosa está en que Yo no estoy dependiendo De mis fuerzas Porque no son las fuerzas mías Yo más bien estoy dependiendo De mi autoridad Ve La autoridad que me fue dada No soy yo el fuerte Él es el fuerte Ahora ¿Se da cuenta? Usted dice Pero hermano yo no soy fuerte No soy nada Eso es bueno Porque no es lo que usted es Ni lo que usted tenga Es que usted acepte Aquello que Dios decreta Para usted Aleluya Su profeta empieza a mostrar ahí Dice mira una persona Tal vez un flaquito Pero se fue allá a estudiar Y de pronto regresa Con su uniforme de policía Hasta una bicicleta Lo aplastaría Tan débil Pero él puede pararse Dice ante un Tremendo trail Tal vez con algunos Cientos de caballos De fuerza Ese motor Y si él levanta la mano Entonces ese poder Y esa fuerza Tiene que detenerse ¿Por qué? Porque él tiene la fuerza Para detenerlo Oye trail Ven acá Y lo jala No Él no tiene fuerza Se da cuenta ¿Se da cuenta? Pero que tiene Autoridad Y si ese chofer Le desobedece Hay leyes Que lo respaldan A él Y le va a costar caro Desobedecer Esa autoridad Es lo mismo Cuando usted Acepta la vida cristiana Pero como Dios Lo dice No como las circunstancias Le permiten O la propuesta De la religión Le da Ese es el error De nosotros Aceptamos la vida cristiana Como lo sentimos Como podemos Como se nos propone Y ese es un error Pero cuando le aceptamos La vida cristiana Y usted dice Quiero caminar victorioso ¿Por qué? Él lo ha dicho Y tú no puedes No puedes vencer Tú nunca has hecho nada ¿De qué victorioso habla? Él no ha dicho Por eso yo anhelo eso Pido eso Deseo eso Pienso en eso Hablo de eso Y me muevo A un compañerismo Por eso Porque entiendo Yo el compañerismo Que busco De eso depende Lo que yo he creído De eso depende Si yo veo a alguien Que es un tibio Y no quiere avanzar En la cosa del Señor Y me voy a meter ahí Pues voy a terminar igual Pero si veo a alguien De repente El de allá Una ancianita Un anciano O un adolescente Pero lo veo hablando De lo que aquí dice En la palabra Lo veo hablando De una vida cristiana Victoriosa Si lo veo pensando En él De lo que La palabra de Dios Digo ese me conviene Hermano Pero él no es fuerte Pero él no tiene experiencia Pero él es nuevo En el mensaje No es cuán nuevo sea No es cuán fuerte él sea No es cuán experimentado él sea Es la autoridad De la palabra de Dios Que se ha atrevido A aceptarlo A creerlo A pensar en ello A hablar de ello A moverse por ello A pedir a Dios Por ello A gozarse Por esa realidad Eso es lo que Marca la diferencia ¿Se da cuenta? ¿Dónde está todo el problema? Dios nos quiere ver así No La Biblia dice Como Dios nos quiere ver Hermano Y para que nos vaya mal Simplemente Usted acepte Una vida cristiana Diferente a lo que Dios Quiere verlo Porque esa vida cristiana Diferente a lo que Dios dice No lo da Dios No se lo da Dios Nosotros a veces pensábamos Hemos vivido mucho en En el mundo denominacional Y a veces la gente pensaba Que allá era cristiano Porque a veces pensamos El que canta La banza Ya es cristiano ¿Se da cuenta? El que ora por los enfermos Es cristiano El que predica ya es cristiano Pensábamos que éramos cristianos Mire el párrafo El mensaje El edén de Satanás Párrafo 136 Hermanos Vivimos en el tiempo Donde el engaño Religioso Es más grande Desde que el hombre cayó Desde que vino Desde que tomó lugar La caída Este es el día Más engañador Que jamás ha habido Este es el día De predicación falsa Como jamás ha habido Pero más Sutil Más profesionalizado Más difícil Detectarlo Sin la palabra de Dios Y si usted logra Decirle amén A un falso predicador Y si es que Tiene que estar bien atento En ello No sirve Se da cuenta Que muchos todavía Como algunos hermanos Piensan Oh hermano Gloria al Señor Yo allá servía al Señor En la denominación Yo allá era predicador En la denominación Yo allá esto Y pensaban que ese Era cristianismo Es tremendo pensar eso El sistema denominacional Profeta en cada mensaje Dice Dios nunca lo edificó Ellos llegaron a hacer Una denominación Cuando murieron para Dios Se da cuenta Que la gente ora Canta Se les dice No fumen Se les dice Lean la Biblia Se les dice Pórtense bien Amén a su esposo Se les aconseja Todita las cosas buenas Pero el bautismo No lo aceptan Se da cuenta Los siete seis Ni les importa Buenas personas Amables Buenos hechos Pero la palabra de Dios No es su importancia La desgracia más grande Han caído Dice aquí el párrafo 136 Y así es Dice Así es Y si es así O sea hablando Que como el edén De Satanás viene a la escena Y si es así Y lo vemos que así es Igualmente están cegados Están cegados ¿A qué está cegada la gente? Están cegados A estas denominaciones En las que Satanás Los ha metido No pueden ver Lo que realmente Es una denominación Están ciegos a eso A tal punto Que blasfeman Llamándolo Una iglesia de Dios Pensando que Ahí hay cristianos ¿Quién cree Que le lleva a la gente A la denominación? A un sistema De doctrina errada ¿Quién cree Que hace ese trabajo? ¿Quién mete la gente ahí? Cuando yo trabajaba Para llevar hermanos Venga te invito Mira te pago el taxi Vamos a la iglesia Vamos al culto Y cuando trabajamos Rinde tu vida El Señor Repite esta oración Y trabajamos Que muchos se metan Al sistema ¿Quién cree que lo hacía? Yo no se inspiraba Para hacer eso Así lo sentíamos Que era Dios Orábamos Ayunábamos Y pensábamos Que era Dios Dios nunca lleva A alguien A darle una doctrina En parte A darle una balsa doctrina A darle una vida Cristiana en parte Nunca ha sido Dios No es su característica Mire la samaritana Mire Saqueo Saqueo dijo No quiero arreglar Parte de mi vida Voy a arreglarlo Como la Biblia dice Si robé Voy a devuelvo Cuadruplicado Doy la mitad De mis bienes A los pobres Soy ladrón señor Pero voy a arreglar Esas cosas Mire Raab No, no, no Me ven No quiero en parte Quiero una señal cierta Mire Ruth Tu pueblo Mi pueblo Tu Dios Mi Dios Observe Esos guerreros gentiles Y no solamente Querían pelear Querían vencer Se da cuenta Mire a David Cuando se encontró Con Dios Le decían Oye pero tú No puedes pelear Eres muchacho No puedo Desde que Dios Se encontró conmigo Ya puedo Y no solo pelear Puedo vencer Si pero te va a ganar Es que yo no quiero perder Ya no podía ser derrotado Esa es su característica Cuando usted se encuentra Con Dios Cuando usted no se encuentra Con Dios Es negativo Conformista Pesimista A lo correcto Pero cuando se encuentra Con Dios Dentro de usted Nace una hambre y sed Por la victoria Por lo correcto Aleluya Se da cuenta Vemos entonces Quien trabaja De esa manera Ahora Vamos a continuar Leyendo el Mensaje Caristanismo contra Idolatría Voy a leer El párrafo 152 Llevese estas cosas Mediten ello Vuelvan a leer Porque así es hermano Yo recuerdo Como pasó conmigo Cuando yo leí El bautismo En nombre de Jesucristo Cerré el folleto Y yo no No puede ser Estoy mal Pero si yo estoy mal Todo el sistema Miles de hermanos Estos jóvenes No, no, no No puede ser Que todos estemos mal Y me iba Después vuelta volvía Pero vamos a ver No, pero no puede ser Y mira Pero luego volvía Pero no puede ser Que todos estemos mal Y así se lucha Con la palabra No puede ser Y luego Pero Pero aquí está hablando De lo que dice la Biblia Pero vamos a ver Por toda la Biblia Pero no puede ser Y uno se resiste Pero lo lee una vez Otra vez Y otra vez Hasta que llega un momento Tiene razón la Biblia Yo estoy mal Uno lo acepta Hay que luchar Para que cada verdad Tal vez en la primera No, pero no puede ser Está bien Yo sé Pero no puede ser Siga Lea otra vez Y otra vez Y usted va a decir Si señor Tu palabra es verdad Dios verás Todo hombre mentiroso Aleluya Entonces Dice aquí el barra 152 Ahora nuestra armadura Es el Señor Jesucristo Cualquier diablo Cuando cualquier diablo Ve eso Rápidamente Aplica los frenos Cuando usted acepta Hermano La vida cristiana Pero como la Biblia Lo declara Usted tiene que caminar así Tiene que decir Hermano No me Porque el profeta dice Cuando usted viene A la vida cristiana Dice señor 40% 50% 80% No Dios no hace tratos Con usted Dios dice Todo o mejor nada Y cuando usted Decía ser un cristiano Usted decida Quiero ser uno El 100% Mejor nada Mejor nada Hermano Pero Todo o nada Porque usted ya Tiene que entender Con Dios No va a aceptar Ni siquiera 99.9% Sed perfectos Como vuestro padre Que esté en los cielos Sed perfectos Y la única manera De ser perfectos Es Que aceptemos Lo perfecto Que creamos Lo perfecto Y que pensemos En lo perfecto Que es la palabra De Dios Y que obedezcamos Lo perfecto Porque en maldad Hemos sido Frumados Y en pecados Me consiguió Dice mi madre Pero Hay algo perfecto Disponible La palabra De Dios Si el diablo Vea esa armadura En nosotros Que es que Jesucristo La aplica A los frenos Cuando ellos Veen la completa Armadura De Dios El verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Y ven que viene Directamente Del trono De Dios Vestido en armadura Completa De su resurrección Y no que usted Sea algo Que usted No es nada No es que usted Sea algo Porque usted No es nada Pero Es lo que Lo viene Respaldando ¿Por qué? Porque usted Está muerto Usted se ha unido Al ejército Escuchen Usted se ha unido Al ejército O al cuerpo De policía Y usted Se va a mantener En el orden Y la ley Entre estos diablos Así como hay policía Hay ley En el mundo natural Todo lo que hay En el mundo visible Simplemente Es para decirnos Esto es lo que existe En el mundo invisible ¿Para qué la policía? Para mantener en orden Ladrones, delincuentes Los que traspasan La luz roja Los semáforos Gente que abusa Por ahí Es para mantener En orden Que se porte bien La gente Para eso es la policía Porque la gente Está en una condición Del reino errado Y necesitan Leyes Para que se mantenga Ese orden Si no sería un caos Porque la gente No podría controlar Pero la policía Mantiene eso Exactamente Es en el mundo espiritual Cuando usted decide Ser cristiano Dice usted decide Enrolarse en las filas De la policía de Dios Enrolarse En el ejército En las filas de Dios Enrolarse Y aceptar Ser un soldado De Dios Y cuando usted Acepta ser un soldado De Dios Usted va a ser vestido Con un uniforme De soldado De Dios Y se le va a entregar Le va a entrenar En usar las armas Es un tipo Los diablos Pueden estar abusando Del ánimo Con enfermedades Con todo tipo de cosas De repente A una persona A un niño Por allá A una familia Cuando de pronto Llega un cristiano La policía La policía Vámonos Y la persona Empieza a sentirse Liberada Empieza a sentirse Contento Hay tanto bien Que nosotros Podemos vivir Actuando hermano A favor Del pueblo De Dios Debemos entender De que se trata Estas cosas Cuando usted Acepta la vida Cristiana Pero como Dios Lo dice Por eso Usted no acepte Ninguna propuesta De hacer algo en parte Algo en parte Más bien le pasa Al grupo De las pandillas Del infierno Si Pero cuando usted Acepta la palabra De Dios Del cristianismo Sublime Como dijo Dios Ojalá fueras caliente Cuando usted Acepta eso Usted pasa a ser uno De la fuerza Militar del cielo Y cada vez Que se mueva Un solo policía Si Y tal vez Solo se mueve Con el uniforme Y se ha olvidado El revólver Tal vez No hay problema No necesita balas Para hacer miedo A la gente Viene y dice Disculpe señor Pare su auto ahí Si, si, si Jefe, si De repente El otro Mide dos metros Y el policía Está por metro veinte Tu documento Si, si ¿Se da cuenta? ¿A donde vas? Si fuera cualquier otro Que le preguntara Dijera ¿A ti que te importa? ¿Se da cuenta? Lo que causa Eso Y el profeta Solo es un tipo De lo que sucede En el mundo espiritual Cuando usted se acerca Y habla con un hermano Hermano ¿Y que te pasa? Si mira hermano No se Ve Me duele estas cosas O hay problemas En mi hogar Y ahí están los demonios Mirando Este policía Pórtense bien ¿Si? ¿A que horas irá? De pronto le dice Policía Deme su tarjeta Cualquier cosita Cualquier problema Toma mi tarjeta Llámame nomás Uy Ahora ya no podemos Ahora ya tiene protección Si Ahora puede llamar A la policía A cualquier momento Hermanos Así es En el mundo espiritual Cuando empieza A haber un compañerismo Con verdaderos Hijos de Dios Que son soldados De Cristo Que han tomado La vida cristiana En serio Cualquier cosita Hermano Llámame nomás Tal vez usted no lo entiende Pero su alma si Y disfruta Creciendo en ese anhelo En esa libertad ¿Por qué? Esto es una guerra Que tiene que llevarse a cabo Entonces salió De la presencia De Dios Gedeón Dispuesto a esa guerra Dispuesto a esa batalla Dispuesto a no perder Dispuesto a vencer Porque tenía los recursos Aleluya Rusia no va a una guerra Para perder Porque tiene los recursos Y Dios nos ha dado Su palabra Solo que no la debemos usar Todavía Pero nos reunimos Para entrenarnos Para entrenar Nuestro leer Para entrenar Nuestro oír Para entrenar Nuestro sentir Nuestro desear Nuestro pensar Aleluya Para ir afuera Y cambiar nuestra condición Presente Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Por eso hermano Esas son las cosas Tenemos que tener Un propósito bien definido Porque reunirnos El predicador Tiene que tener Entendimiento La necesidad En esta hora Dios quiere ver Una iglesia Santa gloriosa Él lo quiere ver Lo ha declarado Y lo va a tener Y si yo no quiero Hacerlo No trabajar por ello Dios tendrá otro Que lo hará Pero de que habrá Esa novia Ya está escrito Habrá esa novia Aleluya Aparecerá en esa mujer Que no tendrá amistad Con Lucero Entonces dijo El que no es conmigo Es contra mí ¿Se da cuenta? El que no está en mi reino Está contra mi reino Y la única manera Para estar en su reino Hay que entrar Tanto en la palabra De Dios Para que la palabra De Dios Nos lave De todo el conformismo De toda la quietud Religiosa De ser un cristianito Si Antes ahí en los bailes Si gritaba Y saltaba Y no hay cerveza Yo pongo tantas No tengo dinero Toma mi documento Mi cédula Mi pasaporte Te pago Y no quería Que la fiesta Se ponga apagada Pero una vez Que viene el cristiano ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no aceptó La realidad Porque si aceptara La realidad Dice Pablo De la misma manera Que servimos al pecado Servimos ahora Las cosas de Dios Observe La samaritana Le puso ánimo Y se vestía De tal manera Y se pintaba Y se arreglaba Y diseñaba Sus vestidos Para provocar Y su sonrisita Porque de eso Ganaba A los hombres Para provocarlo Pero cuando se encontró Con Dios Ahora la obra De las cosas correctas Fueron más grandes Que las cosas erradas Trabajó para que todos Vengan a la fuente De la vida Que era Jesucristo Aleluya ¿Se da cuenta? Igual los guerreros gentiles De David Endeudados Habían huido Habían perdido todo Se escapaban Huían Pero cuando entraron Cuando David Ahora hacían huir a otros Ahora ya no eran derrotados Ahora hermano Nunca iban a huir Desearon ahora Ser vencedores Dijo el hermano Esa es la novia Solamente que nosotros No hemos tomado Con seriedad Con sinceridad Con interés Lo que Dios nos ha provisto Pero cuando usted Toma esas cosas Usted empieza a ser un soldado Con visión Con entendimiento Empieza A mirar Como el policía Mirando por ahí Cuando de pronto Ve por ahí Un sospechoso ¿Tus documentos? Sí Así es el cristiano Empieza ¿Qué pasa contigo hermano? ¿Cómo vas? No, 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 nada Sí, estoy vigilando Y veo tu distancia Con la palabra de Dios Y eso es ¿Peligroso? ¿Peligroso? ¿Te da cuenta? Empieza a mirar El mundo De la relación De la persona Con la palabra de Dios Porque entiende Entiende Solo hay uno Que puede liberar Su vida Liberar su casa Solo hay uno Que es el más fuerte Que este reino fuerte El reino De la ira Del enojo De la soberbia Del deseo errado Del deseo Que nos lleva A destruirnos Y a destruir a otros Hay otro más fuerte Que eso Hay otro más poderoso Que eso Y está dispuesto Pagó el precio Para darnos acceso A su poder A acceso A su liderazgo A acceso A su deseo Y a su disposición De compartir Su vida eterna Con nosotros Solamente Que Satanás Luchará arduamente Para que usted Se quede contento Con parte del cristianismo Entonces Cuando usted dice Se ha unido al cuerpo Al ejército Cuando usted se ha unido Al ejército Al cuerpo del policía Usted va a mantener El orden Y la ley Entre estos diablos Si Tal vez el diablo Va a querer mover Si usted rápido Se da cuenta Hermano Ven acá Y usted sabe Aquí hay un espíritu Obrando Ya lo conoce Y sabe de que zona es De que pandilla Si Que tipo de robo Se dedica Si Y cuando le ve Uy En ese policía Ya me conoce Y la persona Va a decir Uy ¿Qué me pasa? Uy ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy Actuando en las cosas De Dios? Y despierta Usted le dice Sigue así Sigue así Aleluya Ese tipo de soldados Queremos ver Ese tipo de creyentes Mire los soldados De la Biblia Dice Usted mantiene La ley Y el orden Entre estos diablos Ahora es usted Ahora usted Está con el cuerpo De policía Y las cosas Completas Lo respaldan A usted Permítame Ver aquí en la Biblia En el libro De Nehemias Capítulo 1 Nehemias capítulo 1 Observe este detalle Palabra de Nehemias Hijo de Icalías Aconteció que En el mes de Kisleo En el año 20 Estando yo En Susa Capital del reino Que vino Hanani Uno de mis hermanos Con algunos varones De Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén Nehemias Pues era el copero Del rey Él la pasaba bien Allá en el palacio Del rey Pero vinieron Allá de Jerusalén Empezó a preguntarle ¿Cómo están allá? ¿Cómo están los que Han regresado Del cautiverio? Los que no han sido matados ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? Y me dijeron El remanente De los que han quedado De la cautividad Allá en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro de Jerusalén Está derribado Sus puertas Están quemadas a fuego Cuando oí estas cosas Cuando oí estas palabras Me senté y lloré Él no estaba en mal En mala situación Él estaba pasando bien Pero cuando oí A Jerusalén arruinada Destrozada En afrenta En vergüenza En derrota En miseria Esa es la necesidad En esta hora De esa clase De Nehemias Que estén pendientes Que estén pendientes ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo están los hogares? ¿Cómo están los músicos? Cantantes Predicadores ¿Cómo está la fe? ¿Cómo está el gozo? ¿Cómo está la paz? ¿La bondad? ¿La longanimidad? ¿La templanza? Uh, la bondad Está hecho pedazos La fe Está destrozada La templanza Uh, esta ceniza Hazlo algo A cualquiera Y explotan No hay nada De templanza Todo ha sido quemado Y Nehemias lloró Porque quería ver Una Jerusalén victoriosa Quería ver Una Jerusalén Vencedora Llena del cuidado Y la protección De Dios No quería ver Un pueblo derrotado Oh hermanos Debe haber En nuestro corazón Es sentir Que está en Cristo Debe estar en nosotros En esta hora Cuando nosotros Vemos hermanos Que Dios les ha confiado Este mensaje Unos Tal vez de unos países De otros países De ciudad Del campo De la selva O de la sierra De cualquier lugar Pero debe haber En nuestro corazón Un anhelo Que les vaya bien Y para que les vaya bien Necesitamos que Una vez Y otra vez Puedan escuchar Hasta que crean Cual es la desgracia Cristianismo en parte Cristianismo Más o menos Entonces Usted empezará a trabajar Para que esas verdades Lleguen a cada creyente Pero para que lleguen No solamente Tiene que ser algo Que usted lo dice Tiene que trabajar Que se establezca En usted primero Aleluya Él lloró Dice Hoy estas palabras Me senté y lloré Y hice duelo Por algunos días Ayuné Oré delante Dios de los cielos Se me fue el apetito No quería comer ¿Y por qué? Dije te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande Y temible Que guarde el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Esté ahora atento Tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que ahora hago Delante de ti De día y de noche ¿Por quién es? ¿Por quién es clamo? Cuando nosotros No tenemos estas cosas Hermano Cuando hemos aceptado El cristianismo Que no es el verdadero Usted solamente Todos los días Está orando Pero solamente Por necesidades Personales Nunca le importa El éxito Del pueblo de Dios En el Señor Pero dice yo De día y de noche Ruego por los hijos De Israel Tus siervos Confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Yo y la casa De mi padre Hemos pecado Y empieza a clamar Por ello ¿Se da cuenta Esta realidad En la que toma lugar? Eso es Aquello En lo cual Debemos movernos Eso es aquello Que la palabra declara Por eso Cuando nosotros Vamos a tomar La palabra de Dios Lo cual es nuestra victoria El mensaje Tenemos que ir Con un objetivo específico Vamos a buscar recursos Para el bien de la gente Para el bien de Jerusalén Pero usted va a encontrar En el camino Va a encontrar En el camino Propuestas Que usted entra A la Biblia Para otra cosa Va a encontrar En el camino Insultos Alguien que le quiere Buscar pelea Alguien que le quiere Insultar Para que usted vaya Y busque en la palabra Cosas para pelear Nehemiah Se está buscando A Dios Para ayudar Su pueblo Porque quiere ver Jerusalén victoriosa Aleluya Nehemiah Quiere ver El pueblo de Dios Con éxito Hermano Pero me estás insultando Dejes insultar Pues Que se cree Mejor que Jesús Pero hermano Me están calumniando ¿Quién se cree Más que Jesús? No calumnió a Jesús Él nos respondió Él es nuestro ejemplo Y nosotros pisoteamos El ejemplo de Cristo Y actuamos diferente A lo que Él actuó Y nos llamamos Tobias cristianos Si es contra mí Pues que siga dándose Pero si es contra El pueblo de Dios Voy a luchar Por el pueblo de Dios Voy a luchar Por el bien Del pueblo de Dios Voy a ir a la escritura Voy a ir a la palabra De Dios Para trabajar Por esa realidad Aleluya Recuerde Los peleadores Habían muerto 40 años atrás Los que entran A Jerusalén No están peleando Los que entran A conquistar Su tierra En los días de Josué Todos los peleadores Los que por ahí Les gustaba Eso habían muerto Ahora entró Una generación Que quería pelear Pero contra su enemigo Y nuestro enemigo No es ninguno Del mensaje En carne No es contra carne Ni sangre Son estos espíritus Para traer a escena Desgracia A cada creyente Del mensaje Y no lo va a vencer Usted Ni yo Ni nadie Hay uno solo Hombre fuerte Que lo puede vencer Y ese hombre fuerte Es la palabra de Dios Jesucristo Traigamos a escena A él Para que Para el bien Del pueblo Escuche estas cosas La palabra de Dios Es la palabra viviente La palabra de Dios Es la palabra viviente Cristo Cuando usted va A la palabra de Dios Y busca sacar cosas Contra cierta persona Y todo por el estilo Es como que lo quiere Va a Jesús Jesús ven pelea Con este Señor Jesús ven 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 mira Dale a este Para eso busca Jesús Pero Nehemiah lo buscaba Señor Jesús Ven Y ayuda a Jerusalén Perdona a Jerusalén Cambia la condición De Jerusalén Buscaba mover a Dios Hacia el bien de Jerusalén Usted entre a la palabra de Dios Busque Dios En su palabra Por el bien de cada hermano Cada creyente Hay muchos Dones Dones de predicadores Tal vez profetas Apóstoles Tal vez maestros Si Tal vez pastores Dones aquietados Escondidos Sin manifestarse aún Pero deje que la lluvia De enseñanza De la palabra de Dios De esa palabra divina Caiga sobre esas tierras Van a manifestarse Esos potenciales Escondidos Esos recursos Escondidos En cada tierra Y tendremos tal vez Creyentes genuinos Reales Verdaderos En servicio Engrandeciendo Y dando gloria A la ciudad De Jerusalén La nueva Jerusalén La novia del Cordero Aleluya Sea un buen administrador De las cosas de Dios La palabra de Dios Es la palabra viva Si Oye por eso A ver ve como lo ataco Al pentecostal Señor Es lo mismo Porque la palabra de Dios Es la palabra viva Señor mira Tal engolpe Este pentecostal Se acuerda cuando el profeta Dijo yo puedo tomar Estos pentecostales Y atarlo con la doctrina Bautista Quería mover a Jesús Contra eso Luego dice Espera espera Está bien señor Perdóname No le gustó a él eso Rápido el captaba Vámonos como Nehemias Después de las siete edades Después de las siete De las setenta De las setenta semanas Después de los De las siete semanas De años Después de los setenta años De cautiverio Después de ese tiempo Hay uno como Nehemias Que tiene un anhelo grande Mira a los jóvenes Y rápido tiene una visión Como quiere verlo Y va y le dice Señor Yo quiero ver a ese hermano así A esa hermana Señor yo quiero verlo Como una Débora Quiero verlo Como un Esther Quiero verlo Como una Rebeca Pero si el diablo De nosotros Ese no vale para nada Es un chismoso De chismosos Son estos Los otros Usted escoge Que operar Y cuando es tibio Y es mediocre Se llena de malos deseos Para otros Y lo que usted quiere Que se haga Con usted Haga usted Con otros primero Quiere que la vaya bien Llénese de buenos deseos Para el pueblo de Dios Y eso vendrá A usted también Aleluya Se da cuenta Rápidamente Nada más vamos A ir aquí A una Necesita más Para Cominar por cuanto Hoy es Tarde Es el mensaje Día de victoria Mensaje día de victoria Párrafo 201 Párrafo 201 Párrafo 201 Día de victoria Dice así Ahora Hay dos enemigos más Está la tumba Allá lejos Y el infierno El Hades La tumba Y el Hades Así que En este día Cuando el murió De esa muerte Que hasta el sol Cesó de brillar Y la tierra Tuvo una potración Nerviosa Temblor Y cosas como esas Jesús murió Él descendió Al infierno Él conquistó La muerte Él conquistó El infierno En la mañana De resurrección Él conquistó La tumba Hablando de un día B Total O sea de un día De victoria Total Un día de victoria Total De eso estamos hablando Si Porque queremos ver A la gente Libre de una manera Total Y estamos mostrando Como Satanás Para derrotarlos Para destruirlos Para asolarlos Es colocar Dos poderes en él Que por un momento El cristiano Este bien Y por otro momento Este mal Por un momento Se anime Y por otro momento Se desanime Como salir de esa condición Trayendo a Aysena El que lo puede vencer Y es de la palabra De Dios Aleluya Entonces dice Cuando Jesús resucitó Él trajo a Aysena Un día B Total Un día de victoria Un verdadero día Y lo sacó Cuando él Sucedió eso Dice no solamente eso Pero cuando él Venció la tumba Él sacó a los cautivos Que estaban ahí La Biblia dice Que él llevó cautiva A la cautividad Salió de la tumba Trayendo con él A todos estos héroes De antaño Los héroes Del antiguo testamento Fueron sacados Con él ¿No saben Que ese fue Un gran tiempo Maravilloso En aquel día Cuando ellos entraron En ese reino Hermano Entraron en el reino De Dios Y sacó de allá A los santos cautivos Ese fue una victoria Total Una victoria Total De eso se trata La vida cristiana De una victoria Total Existe Está en su palabra Solamente que tenemos Que ser entrenados En nuestro ver Nuestro actuar Nuestro Nuestro desear Pero la victoria Total Está profetizada Está tomando lugar Aleluya Lo estamos experimentando En parte Pero viene más realidad Gloriosa en camino Entonces Una victoria total Él sacó a todos Los héroes muertos Él sacó a Abraham A Isaac A Jacob Todo el resto de ellos Los sacó Con él De la tumba Él vino a la tierra Y tomó cautiva La muerte Él tomó cautivo El infierno Él tomó cautiva La tumba Tomó cautivo Todo Él resucitó Con sus santos Con él Él ascendió a lo alto Yodones a los hombres ¿Qué era eso? Puso Cuando dice Resucitó Yodones a los hombres ¿Qué hizo eso? Puso espadas En sus manos En las espadas Puso espadas Ahora si dijo Mi ejército Ya no va a ser Abusado y destrozado Ahora Puso espada En la mano De sus soldados ¿Qué era? Dice Puso espadas En sus manos ¿Qué era? La palabra ¿Ven? ¿Y para qué puso La palabra? ¿Para qué puso Esas espadas En sus manos? ¿Para qué puso La palabra? Dice Para conquistar Oh hermanos Él les dio espadas ¿Para qué? La palabra Dice ¿Para conquistar qué? Para conquistar Enfermedades Para conquistar Pecado Para conquistar Supervisiones Para conquistar Maldad Para atraer Para atraer A cada criatura Viviente Que quiera vivir Traer a cada uno De ellos El cumplimiento De que porque yo vivo Otros también viviréis Ahora dijo Muy bien Vamos a entrar En la victoria Pero ustedes Tienen que pelear Tienen que declarar Guerra en todo aquello Que nos edifica Tengan el arma La espada En su mano La palabra de Dios Y ahora Ustedes Desean conquistar Pues conquisten Peleen Enfermedades Todo tipo de cosas Todo tipo de demonios Para eso Dios nos ha dado Su palabra Pelemos Dice La buena batalla Hasta completar Nuestra victoria Porque nuestra victoria Total Es positiva Y es segura Entonces Dios lo promete Hay una victoria Ahora Como tomar lugar Esas cosas Como toma lugar Estamos entonces Enfocando Como toma lugar La derrota Para que Satanás No derrote a usted El trabajara En la esfera De su pensamiento Jesús captó Sus pensamientos Que pensamientos Que Satanás Puede echar fuera Satanás Que pensamientos Que una persona Que Satanás Puede estar peleándose Entre él Y todavía Tener su reino Pensamientos De que yo puedo Tener Ánimo Y a veces desánimo Y todavía Estar bien con Dios Pensamientos De que yo Puedo ser un cristiano Más o menos Y todavía Estar bien con Dios De que yo puedo ser tibio Y todavía Gloria al Señor Me voy en el rapto De que no tengo Un testimonio real Como cristiano Y que todavía Me voy en el rapto Pensamientos Que nos arruinarán Pensamientos Que nos darán Perder nuestro tiempo Tantos años De vida de iglesia Con ese enfoque Pero Dios no quiere Que usted pierda Su tiempo Para ello Hay que trabajar Traiendo a escena La palabra de Dios La cual es Cristo El real hombre fuerte A nuestra tierra A nuestra casa Y darle libertad Que saque fuera de escena El reino De las tinieblas El reino De la enfermedad El reino De usted De la mediocridad Trabajar De esa manera Para que nosotros Podamos ser expertos En traer a escena Sobre el resto Del pueblo de Dios Una mejor realidad Como estaba en Nehemias Esa carga Que tome lugar En nosotros No viva así Examínese dentro de usted Dos poderes Jesús dijo Ha llegado a su fin No es correcto Hoy bien Mañana mal Hoy animado Después desanimado Eso no es El mundo de Dios Eso es para nuestro mal Para nuestra destrucción Entre a la palabra de Dios La primera Uy pero es difícil Vuelva a leerlo Si pero Vuelva No se Vuelva Al final va a decir Está bien lo creo Se va a atrever a creerlo Quédese ahí En la palabra de Dios Hasta Que reciba fuerza En su fe Para tomar a Dios Por su palabra No por su sentir No por su ver No se detenga Quédese en la palabra de Dios Hasta que se va el miedo Se va el pensamiento negativo Se va la duda Y recibe en su corazón Certeza Fe Seguridad Hay que trabajar por eso Eso es nuestro anhelo Al Señor Esa es nuestra súplica Y por eso Seguiremos trabajando Si todavía estamos En la tierra No nos detendremos Queremos ver Soñamos Anhelamos Deseamos Clamamos Por un pueblo victorioso Con victoria total Aleluya Una Jerusalén restaurada Una Jerusalén gloriosa Una Jerusalén lista Y ataviada Para su marido Un solo esposo Un solo marido Desposada solo con él Aleluya El Señor lo bendiga Vamos a orar Dios Todopoderoso Agradecemos Señor El privilegio De darnos la oportunidad De pasar este tiempo Señor Con nuestros hermanos En compañerismo En tu palabra Definitivamente Señor Cada siempre es una cosecha Y no va a quedarse Sin resultados Todo este tiempo invertido Por cada hermano y hermana Cada uno Señor Tiene familias Cada uno Señor Tiene una vida Al regresar Dios Que se regresen Con esos recursos divinos Tuyos Por el cual Señor Puedan ser Ungidos sus ojos Para ver Una realidad Mejor que has dispuesto Para sus vidas Una realidad mejor Para su diario vivir Y para su eternidad también Lo has declarado En tu palabra Trabajas por ello Solamente Que cada creyente Se quede en tu palabra Hasta Dejar toda incredulidad Todo duda Todo temor Y se atreva Señor A aceptar La verdad De tu palabra Aunque las circunstancias Digan otra cosa Porque lo que no es Tu palabra No permanecerá Lo que tu palabra declara Eso permanecerá Por lo tanto Señor Encomendamos cada uno De nuestros hermanos A ti Hermanos y hermanas Hijos y hijos e hijas A la verdad A la luz A la vida En el nombre de Jesucristo Señor Aleluya Gracias Padre Por este momento Que nos has dado Gracias por el compañerismo El esfuerzo El sacrificio De cada uno De los hermanos En cada área Para este compañerismo Que ha tomado lugar Bendice a cada uno Y provee los recursos En abundancia Para que sigan adelante Señor Encaminándose En este mundo Donde hay un tremendo Terrible fango Pero en medio de todo eso Se levantará Un hermoso lirio Señor Una novia gloriosa Aleluya Gracias por todo ello Padre En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Bueno algunos De repente viajan Tal vez algunos ahora Esperamos que no Tal vez